Muy buenas gentes, Squalves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Borderlands 3. Borderlands 3, otra vez, aquí estamos en Borderlands 3, muchas ganas de seguir con la historia, de enfrentarnos ya por fin a los gemelos estos Calypso, a Tyrion y Tywin, a Tyreen y Tyler o Tyron, ¿cómo se llama el papanatas? No sé, bueno, a Tyrion y Tywin, vale, a estos dos. Vamos a ver qué nos depara hoy la misión principal, a ver si llegamos a buen puerto, si hacemos de paso alguna opcional estaría guay, pero vamos a tirar, ya tenemos a Tannis con nosotros de vuelta, la perturbada ya está con nosotros, o sea que solo nos esperan idas de olla a partir de ahora. Vamos a ver eso, ¿a dónde nos lleva? Supongo que seguirá siendo en Pandora, no lo sé, creo que sí, porque se ha abierto un escenario enorme en Pandora y no creo que haya sido solo para venir y recorrerlo así de manera un poco random e ir al Machacador 9000, o cómo era que se llamaba, el Destrozapiernas 9000, bueno, donde estaban los otros dos que luego masacras cruelmente tirados en el suelo. No sé, supongo que será por aquí por Pandora y yo creo que igual el final del juego ya todo es en Pandora, no lo sé. Como digo, tengo ganas de ver a dónde nos lleva la historia porque ya está muy encauzada, me han salido en el último montones de opcionales cuando yo ya pensaba que aquello estaba hecho, pero bueno, tiraremos historia principal si vemos que tenemos alguna opcional de camino, como siempre lo hacemos. Y nada más, vamos a darle caña ya, empezamos ya mismo Borderlands 3. Muy bien, pues ya estamos aquí, Back to Sanctuary. Creo que, creo recordar que estaba todo lleno. No sé si coger de vuelta mi rifle, mi SMG. No, 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 tío, que estoy muy lleno como para coger todo esto. Joder, son todo azules, chaval, anda que no me dejé cosas ni nada. Ah, pues sí que tengo sitio, sí. Vale, vamos a vender y a ver si podemos comprar alguna mejora, supongo que sí, ¿no? Hace tiempo ya, hay ganas. Aunque yo creo que ya de munición voy guay, eh. Me falta... ¿Qué tarde dan? ¿Qué tarde? ¿Qué coño es eso? Una exclamación ahí gigante, como una opcional gigante. Vale. Vale, chao, tío. ¿Qué tarde dan el modificador este, no? ¿Cómo se llama? El artefacto. ¿Qué tarde lo dan, no? Vale, cero puntos de habilidad. Y tengo que activar lo del drone, creo. ¿Dónde coño era? ¿Esto? Nada, requiere Digith, claro, es que no... Es que... Mierda. Eh, R2. Vale. ¿Dónde está el que el drone tire mierdas? Hostia, esto está guapa, eh. ¿Cuál llevo ahora mismo? Tenés salida, obtienes regeneración de salud, más velocidad de recarga y una mala recarga. Mejorada al estar cerca de su barrera. Esta es muy buena. Vale, esto la voy a cambiar. Esto está en la ranura 1, que es con la X. Vamos a poner esto... En una bóveda. Joder, esto es genial, chaval. Vale, perfecto. ¿Y dónde está lo de que el drone tire granadas? Hostia, no puedo. Vale, esto ya lo tengo. Un rayo radiactivo, tú. Vale, da igual, porque no he llegado al siguiente rollo. No puedo ponerme... Qué putada, ¿no? Hostia. Vale. No, no. Esto no puedo. No puedo a estas mejoras. El Vigilado en Campo Estático y Mío en Rayo Eléctrico. Joder, tío. Es que me voy a quedar con las ganas de ver un montón de habilidades, tú. Añade un lanzacohetes a sus armas principales. Joder, chaval. ¿En serio, tío? Daño de cohetes 592. Mother mind, chaval. Pues esto ha molado un montón, ¿eh? Es que no llego ahí. Es que ¿cómo llego aquí? Si aún estoy mejorando mierdas aquí, tío. Buah, y he metido puntos aquí en el clon que no sé si funcionaron. ¿Esto funciona aunque no tenga el clon equipado? Supongo que sí. A ver. Joder. Es que me gustan todas las habilidades. Soy lo peor. Buah, nada, nada, nada. Me olvido, me olvido porque... Bueno, no. Me voy a... Me olvido porque... Es que lo quiero todo y... En fin, no me va a dar tiempo. Eso es lo peor. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Un SMG. Yo creo que va a ser todo bastante pocho esto. Me molaba. No sé si qué tal... Uh. Buah. Tiene 10 más de daño, pero tiene bastantes menos balas en el cargador. No tiene elemento. No me gusta mucho. Vale. Vale, vale. Pues tenemos poca cosa encima. Mejor. A ver los francos. Aunque este franco... Jodo. Solo 100, tío. Ahora con el otro... Puff. Bueno, me voy a llevar a aquel, ¿eh? Me voy a... Me lo voy a dejar, tíos. A ver. Vamos a ver esto. A ver de qué va. A ver si hay alguna... No. No, 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 no. No. Está ya muy complicado conseguir armas nuevas, ¿eh? Bueno, armas nuevas. Armas mejores, vamos. ¿Y estos? ¿Y escudo llevo con el mismo? No te digo yo cuánto, chaval. Vale. 900. Creo que me voy a poner esas granadas. ¿Y esto tengo...? ¿Quién dijo eso? ¿Quieres? Vete a hacer opcionales y me das a mí la recompensa, chaval. 200.000 casi pavos tengo, tú. Estoy todo forrado, ¿eh? Vale, vale, vale. No, 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 no. ¿Esto qué hace? Sierra. Rompehuesos está listo. Resistencia radiactiva más 17. Sierra 3 segundos. Daño con Sierra. Los deslizamientos infligen dolor agónico. Buah, qué flipada. Pero si casi... Si nunca me acuerdo de hacer deslizamientos. Más 50%. Y yo ahora mismo que llevo. Resistencia criogénica más 15, ¿en serio? Invalorabilidad temporal cuando la salud cae por debajo del 50. Bueno. Vamos a poner esto. ¿Y este qué hace? Vale. Vamos a poner este porque para el SMG va a ser buenísimo, tío. Y luego... ¿El otro qué? ¿Esto qué hace? Más uno de adrenalina. Más uno de listo para la acción. ¿Y esto? Más cuatro tongo. Vale. Precisión con armas de los hijos. Bueno, bueno. No me parecen tampoco muy interesantes. Los voy a guardar. No, espérate. Vamos a vender primero. A comprar. Nivel 32. Vale. ¿Esto cuánto vale? No, tío. ¿Qué? Cállate. Papanatas, cállate. Nada, que es que es tan caro ahora que con todo el tiempo que llevo fuera, que no puedo, que no puedo comprarme nada. Es que no voy a invertir en esto. Las pistolas no las he usado en la vida. El lanzacohetes tampoco. Es que no puedo comprar nada. Buah. Me faltan como 50.000. 50.000, chaval. Si no hubiera perdido aquella vez con los monos, me cago en la... Bueno, da igual. No, yo creo que ya a estas alturas es una locura eso, eh. Eso es una puta idea de oye. Vamos a ver qué es la interrogación esa porque me tiene intrigado. Vale, tengo un montón de armas épicas aquí. Bueno, legendarias. Legendarias, perdón. Vamos a hablar con propiedad. Vale. Mételo todo para adentro. Vale. Eh, voy a ver qué es eso de ahí que estoy todo entregado. ¿Quién coño? ¿Por qué hay tantas ranas por aquí? ¡Vate para allá, coño, que vais a causar una infección aquí! No es vuestro ecosistema. Eso es totalmente perjudicial. ¿Aquí? Sí. ¿Esto qué coño es? Welcome to... ¿Esto qué es, tío? Moxi tiene un premio gordo fichado. En este contenido descargable saltarás... Ah, es el DLC. El casino ultra lujoso del Jack el Guapo. Jackpot el Guapo. Para disfrutar de este contenido descargable tendrás que comprarlo en la PlayStation Store. Pero ya está disponible. No sabía que salía ya tan pronto. Vale, vale, vale. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos. No soy muy pro DLCs. De hecho, los que tengo jugado... Yo nunca me he comprado un DLC. Estos han sido en disco. El que estoy jugando ahora en Monster Hunter, por ejemplo, me compré la versión. No me gusta mucho comprar los DLCs, la verdad. Pero bueno. Si llega el momento que está guapo y tal, pues me da un poco igual. ¿Aquí qué hay? Aquí está la niña, ¿no? Desde el cuarto la niña. Hola. Tengo que ir al papanatas de abajo. Tendré herido para comprarme un armacheta. Bueno, vamos a ir primero a la misión principal a ver qué nos cuentan. Tenemos que ir recolectando porque debo estar topelado de munición. Sí, sí. De hecho, estoy topelado de munición porque con 296 balas del SMG poco voy a hacer. ¿Qué pasa? ¿Perturbada? Dale tus poderes a Lilith. El agujero del Claptrap. ¿Está ahí metido aún? No. Ah, tiene un parche. Vale. Aquí queda todo dios sirenas. Si yo no puse en un sireno. O un tritón. Ya, ya. ¿Qué pasa, tía? De nada. ¿Dónde está la perturbada? A ver qué diga el Zengal. Ah, ella ya lo sabía lo de Tannis. Ella ya sabía lo de Tannis. Si no las lees haya aportado el suministro, los Calypso han amasado una cantidad enorme de heridio. Se están preparando para usarlo. Es verdad, chaval. Podrían haberme dado un poco más. ¿Es real? ¿Cómo se mueve este arma? Solo me ciño a las pruebas que tenemos. Lilith, si la Gran Cámara existe, debe de albergar una criatura de un poder inconmensurable. Los Calypso ya son unos monstruos. No quiero descubrir qué pasa si se hacen con semejante poder. Tenemos que cargarnos al bicho la Gran Cámara. En el que acumulaban todas las ofrendas de heridio. ¡Oh! Sí, 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 sí. Qué guapo, si me dan todo el heridio que tienen. Colega, ve a reposo de Roland y dile a Bon que reúna a los invasores. ¿Otra vez hablar con calzoncillos? ¡Venganza! Me encanta Zeng. ¿Ya está? A ver, qué te lo que os contáis. ¿Cuándo me toca ser una sirena? Ya, la verdad que tú no has hecho una puta mierda en todo el juego, colega. Esa es un auténtico locurote. Si quieres tener un detalle, puedes regalármelo. Sí. Pienso usarla para aplastarle lentamente los catablines a Troy Calypso. Troy era, es verdad, Troy. Pupa y Escozor hacen que me escueza la vida. ¿Y ese comentario tan gratuito? A ver, perturbada. ¿Y un científico y un investigador es académica? ¿Ya está? La ciencia no es la respuesta a todo, pero sí separa a la humanidad de las bestias y los melómanos. Vale, vale. Siempre tan amable. Salid del puto medio, anda. Vale. Vamos a tirar ya entonces a ver qué nos dice Calzoncillo. Haz que Bon pida refuerzos. ¿Ya está? Solo hay que hacer eso. ¿Qué haces este pavo jugando aquí? Tío, ¿qué haces? ¿Hola? ¡Hola! Vale. Pues no me hagas caso. Y estos, estos están amagando que trabajan, pero no están haciendo nada los muy cabrones. Vale, tira para allí. Ahí está. Ah, tengo que ir al palo. Vale. Vamos a tirar para allí entonces. Y a ver qué nos cuenta el amigo Calzoncillo, que ya se echaba de menos. Y no vamos a volver a bigote ni a nada. A ver si el final salen todos y tal. Eran unas risas. Que salieran todos. Y hacer una misión así con todo el ejército. Este que está... Deja de piratear eso, tío. ¿Qué haces? No, no, no. Usar esta mierda no. ¡Hostia! ¿Pero qué le pasa a este taladrao aquí? ¿Qué haces, tío? Vale, voy a ver qué tengo para la cabeza. Eh... ¡Oh! Pero me pone... ¿Qué haces, tío? ¡Buah! Este de cabeza, chaval. Soy un puto cowboy, tío. John Baine total. Ahora, mira, mira, mira. A ver... ¿Y qué modelos tengo? Ah, y estos no me molan mucho. Actitud verde-azul. ¡Eh! Ectoplásmico. Este, 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 este. ¡Hostia! Lo que pasa es que pierde... No, porque... Sería... Tío, pero ¿prende queréis parar de hacer esos putos ruidos? A ver el eco. Buah, son casi iguales. Vamos a poner este... Vamos a poner este que parece una Game Boy. Vale, vale, vale. ¡Tobolón con el sombrero, chaval! ¿Cómo era esto? A ver... Un segundo. ¿Era así? Señalar en el mapa. Duelo. Risa. Animar. Saludo. ¡Oh, fuck! Seleccionar. ¡Buah, tíos! ¡Eh, tío! ¿Pero por qué no queda en bucle? Joder. Bueno, no pasa nada. Venga, vámonos. ¡Qué guapo con el sombrero de Cowboy, tío! Vale. ¡Hostia! Tengo misiones aquí. Puede ser. Parece que... ¡Mierda, coño! ¿Por qué me sacas de ahí, tío? Vale, un segundo. Vale. Tengo misiones, ¿eh? Por los otros mapas salieron. ¡Bum, bum, billabum! ¡Contina! Esto es ahí. A ver, ¿de qué nivel son? Estas tenemos que hacer las de Miles Brown y tal. ¡Guegos de hormiga araña! Consigue barril de pólvora. ¿Y esto dónde es? La guinda del pastel. Quizás las de 31. Bueno, vale. En principio tiramos... ¡Joder! ¿Por qué salgo todo el rato, tío? Vale. En principio tiramos... Porque... Ya que dije que iba a hacer la principal... A ver si hay algún momento... ¿Sabes? Rollo antes del final que te dicen... Si quieres hacer... Yo qué sé. Mira, 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 mira. ¿Qué tengo que ir aquí? Espera, haz un, tío. Vale. Aquí tenemos un montón de marcas. La cuchilla del diablo. Bueno, el filo del diablo. ¿Cómo lo llaman aquí? No sé. Vale. Se nos han desbloqueado por lo que he visto. Había Atenas. Misión. Había también... Bueno, en los otros mapas. En el pantano de donde estaban Ali Winnie también creo que había una. En Eden 6. Y no sé si había más. Pero parece que... Se ha desperdigado. Yo creo que igual es el último así de opcionales. Me refiero a la última descarga de opcionales que te dicen... Venga, haz todas estas que se acaba el juego y tal. Pero, como digo, no sé si habrá algún momento, digamos, de no vuelta atrás. Es que a mí me gusta acabarlo todo antes de ver los créditos. Porque cuando veo los créditos es como que ya cierro el juego. Así que voy a intentar tirar hasta que vea que hay un momento de decir... Esto se acaba aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, calzoncillo? Que no tengo munición, tío. Espérate. ¿Dónde estamos? Carga el mapa, tío. ¡Hostia! Están aquí ya. Oye, carga la interfaz, cabrón. Vale. En teoría ahora el escudo me va a cubrir entero, ¿no? Claro, pues que yo como coño sé si me cubre por detrás y no me veo. Vale, muérete. ¿Dónde estáis el resto? ¡Tú! ¡Hostia, si está aquí! Vale. ¡Uh, qué guapo! Me encantan estas cosas así, tío. Que rompan un poco el ritmo. Empezar y ya... Ahí, el dron. El dron machacó a uno, tío. Mira ese. ¡Uh! En todo el jepeto, chaval. ¿Cómo has comido, tío? Estás muerto, tío. ¡Ya está! Pero si eran cuatro pringados. Me he cargado ya millones más. Hay que aplastar a los invasores. Ahí está el papanatas. ¿A quién? ¿A Bryden? ¿A Bryden? ¡Uh! ¡Hostia! ¡Buah! Es un modificado de estos, ¿no? Vais a cagaros. ¡No me jodas! ¡Está Katrina! ¡Cuidado! ¿Dónde coño? ¿Pero qué cojones? ¿Eres tú? No, ¿quién coño es? Ah, este. Bryden el consagrado. Vale, vale. Tranqui, que no tengo escudo ahora. ¡Ay, coño! Vale. Le vamos a dar un poco así de... Hostia, ¿dónde está? Vale, vale, vale. ¿Dónde coño estás? Ah, le están disparando a ellos. ¡Inmune! Joder, tío. Eso es trampa, ¿eh? ¿Dónde cojones estás? ¿Pero serás mamón? Vale, vale. Ahora mismo está... ¡Hostia! Pero yo me quedo por aquí, dice el muy cabrón. ¿Dónde es coño esta? Esta bola... ¡Ah, el escudo! ¡Mira, mira! ¡Es una bóveda! ¡Sí, sí! ¡Hostia, mierda! No me estoy enterando de nada, tío. ¿Dónde cojones estás? ¡Ah, está aquí! ¡Mata, mata, mata! ¡Tú, tú, tú! ¡Vale, vale, vale! ¡Muere, muere! ¡Mierda! ¡Que tengo mal puesto esto! ¡Quiero las otras! ¡Para, para, 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 para! Te vas a cagar en todo... ¿Dónde cojones está, tío? Ahí arriba. ¡Oh, no, no, no! ¡No te aspasques aquí, que la lía! ¡Mierda! La cagué. La cagué. La cagué porque no hay tíos... A ver si me revive uno de estos. Estos... Estos payasos no me ayudan, tío. ¡Ayúdeme! ¡Oh, qué grande eres, tío! ¡Qué grande eres, tío! Muchas gracias. ¿Qué cojones está, ese cabrón? ¡Ay! ¡Ven aquí, coño! ¡Qué difícil es de encontrar al asqueroso este, tío! Ahora allí... ¡Joder, chaval! Sin munición. Cambia entonces, tío. ¿Pero quieres parar, tío? ¡Mata, mata! ¡Tú, tú, tú! ¡Oh, tío! ¡Buf! Esas bolas meten una... Ya está muerto, eh. Ah, inmune. No es que no le haga daño. Vale, ya está. No era muy difícil, pero se movía. ¡Qué hijoputa! Vale. ¿Qué hacen el resto de pavos? ¿Dónde está, tío? ¿Qué están? ¿Peleando contra otros? ¡Dron, vete a ayudarles! A ver, tío. Ya voy yo. Sí, sí, sí. Aunque da gente que iba. Es que se... Me vine muy a la esquina, tío. Y no puedo resucitar con esos. ¡Me encanta! Es una cúpula ahora. Mira, pon. ¡Un guapo, tío! Entiendo que cuando lo cojo me protege también en 360, ¿no? Digo yo. A ver, tío. Vamos a usar la... ¿Qué coño? Hago un efecto raro ahora. No. Antes hacía ese como efecto de que iba... No sé. Serás mamón, calzoncillo. Te voy a dar unas tortas. Serás cabrón. Nos dejaste tiraos aquí, ¿eh? Mamón. Nos dejó tiraos, ¿eh? Bueno, por lo menos sus hombres cumplieron, tío. Lo hicieron bien. Y uno me resucitó, tíos. Joder, eso está genial, ¿eh? ¿Quién fue, tío? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Gastar puntos de habilidad. ¡Uh! Vale. Vamos a ver qué hago. A ver, tío. ¿Esto qué es? Regenerar salud. A ver. Este no. ¿Cómo hago para llegar al otro? ¿Dónde está? Aquí. Joder. Si solo tengo 5 puntos, chaval. Vale. ¿Esto qué es? Mientras ataca a los enemigos, el Vigia dejará caer una granada gratis. Esto no le di ya. ¿Por qué? Pues ya está. Granada gratis. Ya tenemos... Hostia, y al final no cambié el modificador de granada. Ya tenemos granada gratis. Yo no le había dado a esto. Estoy todo contrariado, ¿eh? Vale. No sé si gastarme la pasta... ¿Cuánto me van a cobrar por esto? 11.000, tú. The fuck, tío. Está caro la vida, ¿eh? Aquí en Pandora, chaval. Joder, con el IPC. Vale. ¿Dónde estás? Mamón. Mira, mira, mira lo que te voy a hacer. ¿Se le pegan? No, no. Directamente explotan. No se le pegan al cabrón. Bueno, que se joda. Por dejarnos tirados. Oye, pero necesito munición, ¿eh? Debería haber unas cajas súper grandes en las bases donde te llenaras entero, pero de gratis. Porque es la base, al fin y al cabo. Mira, ese modificador de granada será mejor que el que llevo yo. Vale, vamos a ponernoslo, perdón. Aprovechando ya que el dron este... ¿Cuánto es? 6, 4... 8, 7, 5. Vale, pues de puta madre. Aunque es gris de mierda, ¿eh? Seguro que tiene un montón de ellos mejores, pero bueno, no pasa nada. La verdad que como no la uso nunca... Vale. ¿Esta qué es? ¿La casa de calzoncillo? Que échale una... Hazle ahí un... Escúpele ahí en la almohada mientras duerme. ¡Cabrón! ¿Qué? ¿Qué? Eres duro. Eres duro, amigo. Vamos a atacar el fuerte de los calypso. Asalta las defensas de los hijos. ¡Uuuh! ¿Y aquí qué hay, tío? ¿Qué tienes aquí montado? ¿Esto qué coño es? ¡Ah, es otro mapa! Cicatriz arenosa. Ahí fui. No, no, no. Yo ahí no fui, ¿eh? ¿Esta qué es? ¿Una estatua de calzoncillo? Asalta las defensas de los hijos. ¿Quién es el de la estatua? ¡Roland! ¡Roland! ¡Es Roland! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Es Roland! Es una estatua de Roland. ¿No? Creo que sí. A ver, un segundo, un segundo. Que vosotros sin mí no sabéis hacer un mojón. ¡Calla, mamón! Serás mamón. Venga, vamos. Que me apetece ver de qué va el rollo. A ver si hay alguna opción al de camino. La hacemos. Si no, ya las haremos. ¿Aquí por aquí hay algo? Eh, 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 eh. Que me estoy desviando, ¿no? No habrá que ir aquí pegado. Ahí hay gente. ¡Hombre! ¡Comed torretas! ¡Hostia! ¡Hostia! Que aquí no es. ¡Hostia, hostia! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡No! ¡No! ¡Que me revientan! ¡Retírate de reposo! ¡Joder, tío! ¡Vaya mierdas que somos, chaval! ¡Vaya, pero qué puta humillación! ¡Tío, calzoncillo, tío! ¡Planifica las cosas bien, mamón! ¡No me jodas, tío! ¡No, vamos ahí! Además, es que este pavo... Yo no sé por qué Sain no le dice algo. En plan... ¡Deja ya de joder, tío! ¡Hostia, perdón! ¡Hostia, qué dura eres! No podremos alcanzar el fuerte de los Calypso mientras las torretas sigan activas. ¿Vale, me bajo o qué? No pueda inutilizarlas con un cambio de fase, pero para hacerlo necesitaré mi amplificador de heridio. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Vamos a mi laboratorio secreto bajo una antigua mina de Dal cercana! ¡Von te enseñará el camino! ¡Vale! ¡Revénete con Bon otra vez, tío! ¡Mamón! ¡Mamón! ¡Mabón! A ver, el Mabón. Te vas a llamar ya Mabón a partir de ahora. A ver, ¿dónde coño estás? ¡Joder, macho! ¡Vaya fail! ¿Qué? Aquí dando vueltas. ¡Ya, ya! ¿Pero que si ha sobrevivido, sí? ¡Tío! Te he dicho que necesitas ayuda para entrar en la antigua mina de Dal. ¡Cuenta conmigo! ¡Un segundo! ¡A matarse! ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Se me ve un buen culillo desde ahí? ¡Ay, tío! ¡Pero tía, qué asco! ¡Qué pavo más desagradable, chaval! ¿Pero por qué no te vas a la mierda, tío? ¡Ah! ¿Y ahora vamos al mapa ese? No. Lúnete con Bon. ¡Ah, me va a abrir ahí un camino! El Mabón del... El Mabón. ¿Qué hay en Jimena? ¿No hay fotos de una tía toda musculada? ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es este lío que tenéis aquí, chaval? No me digas que hay aquí algo secreto, guapo. ¡Ya está! ¡Feliz caza! No hay una mierda. Mi laboratorio secreto te espera. ¡Ve! Vale. No sé si es donde yo decía... Por favor, sal de aquí. ¿Y este rollo aquí, tío? Vale. No, no, aquí no era, ¿eh? Asidero Conrad. ¿Puedo venir con el coche? Bueno, no pasa nada. Conrad Hall. Asidero de Conrad. ¡Joder, chaval! Pandora. Claro, tenía un escenario aquí montado de la hostia, ¿eh? Parecía que era aquello del principio y tal. Hostia, es que me he dejado toda parte aquella que estaban Roland y Tina allí haciendo opcionales y tal. Mira, ahí se supone que hay cajas de munición. Tengo que lutear eso. Pues me queda un... ¡Uf! Se abrió de golpe lo que se abrió aquí, tío. Pero un poco desaprovechado, ¿no? Porque vamos como de un lado para otro y no exploramos bien esta parte. Bueno, por lo menos yo, ¿no? Bueno, por lo menos la historia no te guía a que lo hagas. Es un poco raro. Pero bueno, yo voy a seguir hacia donde me manden, ¿sabes? Luego ya tendremos tiempo a frenar y tal. Vale. ¿Aquí? No me jodas. ¿Qué? Hay un pavo muerto. ¿Este pavo qué hace aquí sobando? ¡Hostia, hostia, hostia! Que están saliendo bichos. Espérate. Que no estoy viendo de munición, joder. ¡Ay, no, tío! Vosotros no. Sois unas criaturas odiosas, ¿eh? Encuentra el laboratorio secreto de Tannis. ¿Qué hace ese pavo ahí durmiendo? A ver, dron, tío. Si te saco es para que tú te encargues de esos mierdas y yo tocarme la vaina. ¡Qué pesado eres! Venga, dron. Aniquílalo. Y enséñame cómo haces lo de las granadas. Hay un pavo ahí durmiendo, tíos. ¿Qué hace este pavo aquí? ¡Oye! No sé, tío. Este juego... A veces veo peña ahí como medio sentada. No sé si está muerta o es parte del escenario. Ahí tenemos para comprar. Aquí hay... Iba a decir... ¿Cómo que no? No importa ir a pata, como se suele decir. ¿Tú tienes cuentas? Sinceramente, para mí la mayoría de las personas solo son un amasijo de formas y colores. Dios. Que sí, perturbada, que sí. ¡Hostia, hostia! ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¿Una lavadora? ¿Qué dices? ¡Buah! Estoy muy... ¡Hostia! Muy... Estoy muy pelado de munición, ¿eh? ¡Joder! ¡Arpía! ¿Quién coño...? ¡Ah, que tengo a alguien detrás, joder! Un pequeñajo de estos cabrones. ¡Hostia! ¿Cómo mete eso, chaval? A ver... ¡Ahí, dron! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mata enemigos con fusiles de francotirador! Hay uno allí arriba que me está jodiendo, pero bien, tío. Vale. Eso tiene pinta de hacer mucho daño. ¿Se bajó? ¿Qué hizo? ¿Eras tú el que estaba allá arriba? ¡Tú manto al cabezón! Vale, esto... ¿Tú qué haces ahí jodiendo, tío? Sin munición. Es que estoy todo pelado, tío. Mira, tíos. Es momento de gastarse la pasta, tío. A ver, ¿cuánto me pides? ¡13.000! ¡Uf! ¡Cállate, mamón! No por encima que me gasto la pasta ahí. Es que... Yo lo de las... Ya no estamos para sufrir a estas alturas de juego. Y yo creo que voy bien de munición. Ya creo que va... Es que aparte es un puto careiro, chaval. Lo que pide por las... Allá hay una cueva, tío. Lo que pide por las putas mejoras, el cacho cabrón, eh. Aquí habrá un... ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Quién coño me está disparando? Me cago en tu reputa madre. Ahora voy para ahí. ¿Qué hay aquí, tío? Aquí tengo que venir. Vale, justo cojo munición ahora. Aquí hay gente muerta. Túnel de escape sin usar. Vale, vale, vale. Esto... Ya vendremos por aquí. Esto es misión, eh. A ver, déjame ver el mapa. Sí, sí, sí. Ahí hay una liada guapa, eh. No sé qué será, pero... A ver. Me cago en todo, tío. ¿Por qué me estás disparando desde ahí como un cobarde? Vale. Recarga, recarga, tío. Vale, vale. Salutear, aunque ya tengo todo recargado. Ahora ya no tiene mucho sentido. Solo por la pasta. Pon esto. ¡Hostia! La arranca como si fuera un cortadésped, tú. Vale, tengo que ir para allá, pero... Quiero despachar a estos pesados para que no me molesten. Eso. Saca el dron. No me jodas, tío. ¿Dónde están? ¿Cómo subo ahí? ¿Estás de coña o qué? ¿Cómo cojones subo ahí? Vale. Pues... No sé. Drone. Mátalos. Mira, yo te enseño. Es así, mira. ¿Dónde estáis? ¡Hostia puta! Vale, vale. Ya sabe el solo. Ya sabe el solo, tío. ¿Cómo cojones subo ahí? Pues... No sé. Vale. Pues da igual. Igual hay que ir desde allá o algo así. Mira ese. Es que aquellos me van a estar jodiendo, tío. Sí, sí. Vaya fail. ¿Dónde coño estás? Fría como el gazpacho. A la mierda. Pues ya no la puedes decir. A ver, ¿quién eres tú? Vale, espérate. Porque esto... ¡Hostia! ¿Cómo comió el pobre? Vale. Muérete tú solita. Que así me ahorro munición. Vale. Y justo compré eso cuando aquí hay la requete. ¡Hostia! De munición. Maravilloso. Vaya don que tengo. Justamente aquí hay un montón de munición. Y tampoco muchos enemigos. Con lo cual... Va, eso ya ni lo abro. Vale. Insisto que no sé cómo coño... Mira, mira, mira aquellos. Mira aquellos. No, no. Tú no, tío. Tú, tú, tú. Mira, mira, mira. Surprise, motherfucker. Y no sabe girarse, tío. Que no sabe girarse. Que no sabe girarse el muy tonto de baba. Que él... Va a morir. Mira, mira, mira. Ay, qué tonto eres, campeón. Y tú también. Coño. Ahí le tuve que dar en la cabeza. A mí no me jodas. Ala. No sé cómo subir a dónde estáis. Pero vosotros no la contáis ya, campeones. Vale. No está mal el franco. Se mueve un huevo para ser un franco. Y tampoco tiene mucho daño. Bueno, es un mojón. No sé, no sé ni por qué lo llevo. Vale. No, tío. No te lo puedo quitar. Te va a dar de hostias hasta matarte. A ver. El enano cabrón este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el enano? Vale. Eh, ahí hay algo. Madre mía, chaval. ¿Qué dijo Troy? Me caía mejor. Vale. ¿What? ¿Un trozo de cerebro era eso, tío? Qué guarrería. Vale. Esto es registro de Typhoon. Sí. Vale, vamos a darle. Leda. Es verdad. Ya me habló de Leda. Me encantan las historias de Typhoon. ¡Ah! Esta es la que vino y le dijo. Deja eso como era. Algo así. Este camino también está bloqueado. Supongo que es responsabilidad mía guiarte en todo momento. Debes encontrar un modo de abrir esas puertas. Vale, déjame. Déjame ver eso. En la... ¡Ah, tío! Me perdí la historia. Fue su odio que lo hagan, tío. Odio que se pise una cosa con la otra. No sé si quedarme parado cada vez que encuentro una cosa de esas. Hace tiempo ya. Hostia, hostia, hostia. Hostia, hostia. Hostia, que no sabía que estaban ya aquí. No mola. Soy mejor que tú, chaval. No me lo creo. Soy mejor que tú. ¡Madre mía! ¡Cómo está pillando este! Hostia, que no tengo el escudo ya. Ah, sí, sí que lo tengo, coño. ¿Qué digo? A ver, es que estos están jodiendo. A ver, tú. Payasa. Todo para durar esa... Para durar eso. Aún no he visto lo de las granadas. ¡Ay, eso fue! Creo que fue eso, ¿eh? Cabronazo este, ¿eh? Tranqui, tranqui, tranqui. Tienes un arma que no mete nada, colega. La mía tampoco es que meta un huevo. Pero si te doy en la cabeza... Hace el leo. Me arrepiento y he ganado, dijo. Vale. Coño, no te quedes buggy. Vale, vamos a que salga mucha peña, ¿eh? Aquí. Tengo que darle. No funciona. Me da que vamos a tener que ir por el túnel. ¡Uh! Dame algo bueno, tío. Por favor, ¿eh? A ver. No tengo grandes esperanzas en ti. ¿Lo ves? Nada, es peor en todo. Solo que es mejor el tiempo de recarga. Y esta también. Joder, es que esta escopeta... Creo que me salió muy cheta pronto, ¿eh? Creo que está muy cheta para cuando la cogí. Porque es que no estoy encontrando nada... Nada mejor. Y si algo tiene bueno Borderlands es que el loot está bastante bien equilibrado. Gracias. Vamos, que buscate la puta vida, ¿no? Vale, genial. Vamos a subir por aquí porque... ¡Fuay! Y justo recargué... Compré munición cuando aquí en este escenario hay un montón. Bueno, no pasa nada. Es que total no creo que ya que le dé mucho uso. No es. Si hay munición por todos los lados, tío. Me hubiera recargado todo fácil. La madre que me... Bueno, no pasa nada. Vale. Vamos a seguir. ¿Dónde es eso? Aquí. ¡Ah! Tengo que tirarle la movida a esta. Vale. ¿Qué le puedo disparar a una de estas así? ¡Bum! ¡Hala! Ya está. Este control remoto me satisfaz de sobremanera. Ah, es cierto. Lilith suele dar algún refuerzo positivo. Un momento. ¿Bien hecho? Sí. Más que sí. Más que sí, la perturbada esta. A ver. Vamos a... ¡Uh! Nos metemos en una mina. Igual aquello es la salida, ¿eh? Porque ponía algo así como atajo o algo así. Hostia, esto va a estar lleno de gente seguro, creo. ¡Hola! ¿Qué hacéis aquí en la...? Esto era de Tannis, tío. Este... Esto debería cubrirme el culo un poco. Este puto rollo enorme esta mina era de Tannis, ¿esto? A ver. ¿Dónde estáis? Ahí, ahí. ¿Qué pasa, cabezón? ¡Cabezón Zing! Hay esos grandes, pero los voy a dejar para ahora. Eso es. ¡Uh! ¿Te caíste, tío? Fanático cabronazo. ¡Madre mía! ¿Cómo te está poniendo el dron, colega? ¿Quién me dio esa torta? ¿Cómo te está poniendo el dron, colega? Creo que saqué. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Que me muero, que me muero, que me muero! ¡Mierda, joder! Vale, muérete, muérete. ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Joder con la puta radiación, chaval! Vale. ¡Joder con la radiación! ¡Cómo me dio, tú! ¡Eseña la cabeza, tío! ¡Eseña la cabeza, guay! ¡Ahí te reviento, tío! Pues a tortas, tú lo has querido, tío. ¡No me contendré! No, yo tampoco, mira. Y te comes la explosión. ¡Bringao, chaval! Estaba claro que se la iba a comer. Vale. Pero yo no sé por qué es tan grande esto, si salen cuatro mataos. ¡Qué cosa más rara! Antes salía como más gente, ¿no? No sé. Un poco raro lo que están haciendo con los enemigos. En vez de ir como cada vez más tal... Además ya no me salen aquellos pavos que tenían la bola y el lanzallamas, que eran unos cabrones de la hostia. Bueno, eran enemigos creo que de la zona de... De donde estaba la tía del café. Donde estaba... Merediz... Er... 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 Esa. Vale. Vamos a darle... ¿Por aquí es? Sí, 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 sí. Por aquí, por aquí. No, por aquí no. Allí me dice. ¿Y aquí arriba qué hay? Hay registros de Typhoon. Con lo cual... Me molaba encontrarlos. A ver si me hago con un arma legendaria guapa, tío. ¿Ahí hay algo? ¿Es solo munición eso? ¿Qué? ¿Hay que dar toda la vuelta? ¿O se va por aquí? La hostia tú, qué lío, chaval. No sé. Me estoy dejando un montón de cosas, eh. Pero bueno. Es que está bastante liosa la cosa. Nunca mejor dicho. Vale, por aquí. Por donde estaba el idiota que murió con la... Con la bomba, con la... Con el barril. Eso es. Hostia, tengo tanta vida que ahora me está costando recuperarla. Vale, tengo que... A ver si voy al 100%. Hostia. ¿Pero qué haría la perturbada aquí, tío? Hay cajas ahí, eh. Mira, mira, mira. ¿Sabes? Los restos de la mina de mis antiguos jefes me traen muchos recuerdos. Ah, los viejos tiempos. Cuando era un investigador ambiciosa con una creatividad ilimitada. ¿Y ahora qué eres? Y sin las cadenas de un concepto tan arcaico como la ética. Madre mía, chaval. Cualquiera... Antes estaba más loca todavía. Ya no me acuerdo de los primeros. Hostia, hostia. Espera, dron. Espera, espera, dron. Ahora. Barrera va. ¡Sangría! Venga. No me hacéis nada. ¡Joder, tú! ¡Pero, pere, 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 pere! ¡Pero, pere, 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 pere! Venga, coño. Revientalo todo. Así. Muérete tú. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Para, para, para! ¡No, no, no! Me caí. Vale, vale. Tranquilos. Trampas. ¿Qué es negro, azul y rojo y está lleno de balas? No sé. ¿Qué es? Negro, azul y rojo y está lleno de balas. ¿Quién? ¿Yo? ¡Mierda! ¡Hostia, que tengo el escudo en la mierda! ¡No, no, no, no! Crítico. Come mierda, repugnante, me llamó. Ven aquí. Para de moverte tanto, joder. Cabezón. Vale, estáis todos jodidos ya. Mierda, tío. Como odio ese corte de rollo. Sí, sí, dame la espalda. Ahora. Ah, que sale. Claro, está como un traje. Claro, ya me pare... Ya me lo parecía haber visto la otra vez. Está como un traje exoesqueleto o algo así. ¡Qué bueno, tío! Como si fuera grande y tal. El pobre. Vale, creo que vamos a vender en esas máquinas. Este escenario es más family friendly porque te ponen las cajas y tal y así mola, coño. Así mola lootear y tal. Vale. Sí, voy a vender, eh. Voy a vender. Voy a vender seguro. Porque en cualquier momento estoy topetado ya. Aquí por aquí... Uf, heridio, tío. ¿Cuánto da esto? Dos, tío. Tremenda piedra y te da dos, tío. Joder, qué cutres. Debe ser que lo refina ahí en un momento y que no es tanta cantidad. Yo qué sé. Vale. Vamos a vender. Vale. Tengo alas que llevan tu nombre. Bueno, a ver, eso ha sonado un poco mal. Vaya mojonero todo, eh. Bueno, el lanzacohetes es ese. Va. Igual tenía que cambiar el... ¿Y esto qué es? Esto fuera. Y esto solo uno fuera. Este me lo puedo quedar, si tal. Que yo quería uno que tuviera tres mejoras. Vale, voy a vender. Solo quiero dineros ahora. Vale, vamos para allá. Eh, tú qué haces ahí, tío. No te enteraste de la que se lió ahí atrás. Carne fresca para destrozar, dice. Por favor, debería haber puesto esto antes. Pensé que solo era uno. Métele ahí. Métele. Vale. Uh, cuidado, 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 cuidado. Vale, 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 vale. Retirada, 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 retirada. Quietos, 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 quietos. Tranqui, tranqui todo el mundo, eh. Flota. Buah. Como lo dejé al pobre mierda seca, tío. Bueno, vamos a coger la escopeta. Que hace tiempo que no la uso. Venid aquí. Ya veréis qué risas. Sí, quédate quieto. Hostia puta. Madre mía, chaval. Ya no me acordaba. Me encanta la escopeta, tío. ¡Pumba! Sí, sí, tú quédate muy quieto. Que vas a comer. Ven aquí, no huyas. Vale. Vale, ya casi está muerto ese. Es más, ya está muerto. ¿Salió el pequeño? O lo rompí ya. Estáis jodidos, tíos. Estáis jodidos. Nada que hacer tenéis. Creo que tengo a uno. Me cago en su reputa madre. A la mierda. Esos chaval hacen un daño. Ojito, eh. ¿Y tú por qué eres tan dura? Vale. Ya no eres tan dura, amiga. Más ahí. ¿Y estos qué? ¿No se enteran o qué? ¿Qué pasa, tío? A vuestro rollo ahí. Cuidado que ese es cabronazo. Joder, granada, dice. Tiró un millón el cabrón. Mierda, joder. Me están dando por el lado. Hostia. Vale, vale. Huye, huye, huye un poco. Huimos. Ametralladoras y tal. No, el SMG, vamos. SMG, por favor. Crítico, chaval. A ver. Esta pesada me está dando de hostias. Rompe el barril. A ver si la congelamos ahí. Efectivamente. A ver, tú. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Estás todo muerto. Estás todo muerto. Bueno, igual no estás todo muerto aún, ¿eh? Es duro ese cabrón, ¿eh? Quieto, quieto, quieto. Hostia, puta. Me están reventando, ¿eh? Me están reventando bien. Vale, lo mató el dron. Sí que estás jodida, sí. Vale. Hay uno que lanza unas cosas rarísimas, tío. ¿Qué coño es eso? Míralo ahí arriba, el hijo puta. Estás muerto ya, tío. ¿Qué cosas marras lanzaba? Tenemos aquí registro de Typhoon, creo. Ah, no, no. Son piezas de claptrap. ¿Cómo no sé cuántas me faltan? Hostia. Vale, vale, tío. Vale. Pero no sé cuántas piezas me faltan para lo de... Seguramente me habré dejado alguna. Es una putada que no te digan. He cogido millones. Yo no sé qué está haciendo ahí, tío. Un Frankstein gigante. ¿Qué está haciendo el claptrap? Debe tener una... Va a hacerse una novia de 10 metros, chaval. Porque, joder. Yo he cogido muchísimas piezas, ¿eh? Vale, ¿y ahora por dónde cojones voy? Por allí, por allí. Vale. Por aquí hay camino, ¿no? No, no. Por ahí hay un abismo interesante. ¿Y esto todo aquí? ¿Para munición solo? Bueno. Está bien. Si quieres darme munición. Y por aquí viene, no viene. Pero tampoco parece que haya nada, la verdad. A ver si de casualidad hay un registro de la cámara por aquí. Yo creo que debería haberlo marcado ya. Si hubiera. O sea que vamos a tirar. Y aquí hay como un rollo al que no vine. Para subir. Ah, esto era para venir aquí, rollo franco, ¿no? Y darles de hostias. Y no lo hice. Bueno, no pasa nada. Vale. Allí hay... Allí era donde estaban las piezas. Vale. Pues nada, aquí dentro. Desastre del traidor. Pero tío, ¿esto quién se lo puso? Tanis, estos nombres tan... Tan de bandido. Era una salvaje antes. ¿Dónde estáis? Los he oído hablar, eh. Hostia. Tío, ¿por qué me hacéis esto cuando voy a lootear? Tramposos. A ver. Buah. Vale, dos por uno. Me he cagado. Para, quieto. Pero para. ¿Queréis parar, tío? Me están rodeando por todos los lados, chaval. Coge distancia. Vale. A ver. Venid, señoritos. Vale. ¿Estás muerto? Sí. Rob. ¿Me das? Si hago así. A lo Fortnite. Vale. Todo el melón. Por favor, pon esto, tío. Porque me están... A ver, tío. Vamos ya al ataque. Échalo ahí en medio y que les dé a todos. Vale. Si le das las dos... Si le doy con las dos... Están todos muertos, eh. Mira aquel cabrón. ¡Le di, le di! Ting con escopeta. Ven aquí, Ting. Ting. Vale. No sé cómo hacen para rodearme, tío. No te digo yo, tío. ¿De dónde salen estos? Siempre me... Siempre me rodean, tío. Vale. Saca eso. A ti te queda poco, colega. Hostia, ha quedado un... ¿Quién eres? Tú. Puf. Vale, dron. Remátala. Te ha tocado... Te ha tocado... Morir... No, ya, ya. Fue el último, más bien. Vale. Venga. Aquí hay una escalera y todo. Hostia, qué raros son estos escenarios, eh. Tienen muchísimas... Muchísimos recovecos. Vale. Uh, que se puede subir por aquí, tío. Ah, por aquí era lo de antes, ¿no? Es que había una escalera allí. Yo creo que se subía desde ahí. Ah, aquí era donde estaba aquel enano. Sí, aquí se subía. Vale, vale, vale. Eh, una caja de armas. Tengo allí algo para vender, con lo cual... ¿Esto qué son? Escopeta peor... Y es... Y armetralladora que no me he fijado. Bueno, no pasa nada. A ver... ¿Por allí hay algo? No. Me da que seguir recto. Sí, sí, aquí hay munición al saco, tío. Guay, guay, guay. Vale. Que se recupere rápido el dron. El dron se recupera extrañamente lento. El escudo no, pero el dron sí. No pensaba que fuera así normalmente. Bueno, no lo recuerdo. Si cuando era de Mordecai y todo esto que tenías el pájaro... Bueno, eso yo no lo usaba. Lo usaba mi hermano. Pero parecía que lo usaba mucho. Muy frecuentemente. Con lo cual yo me imaginaba que el dron sería más... Tendría un cooldown más pequeño. Y eso que tengo habilidades para que salga más... ¡Hostia! ¿Qué de cajas tú? Tengo habilidades para que... A ver... 279 con 10 balas. Venga, vamos a probar un poco esto, tío. Buah. Es un poco raro, ¿no? Espérate, no, no. Pon esto. ¡Uuuh! Puede ser divertido. Vamos a probarlo. A ver, ¿y ahora por dónde coño voy? ¿Por ahí recto? Sí. No vengáis a salir ahora que estoy looteando, por favor. A ver si los veo desde lejos. Porque como los encuentro de frente, pues... Como que va a ser un poco... ¿A dónde hay que darle? Perturbada. ¿Se sube por aquí? No, hay que darle aquí, ¿no? No sé. ¡Sube! ¡Dal! Encuentra el laboratorio secreto de Tannis. Da un rodeo, me dice. Da un rodeo. ¡Hostia! Vale, quieto. No, no, no molestes ahora. Tannis, bonita. Que estoy... Muro mágico. Pues... No sé yo, ¿eh? Esto es un poco mojonero. Bueno, no está mal. Es que esos son muy duros. Y le he metido... Radiación. ¿Sabes qué? Buah, estáis todos muertos, tío. Estáis muy muertos, amigos. Estáis muy muertos, amigos. Ah, no, no. ¿Tú qué? Va, mira, mira, mira. Toma, ahora sí. Es verdad. Hace tiempo tuve un arma de radiación. Ya me acuerdo, tío. La verdad que la radiación... Dios, que de cajas de estas, tú, de Dal. En breve, me van a salir las armas ya por las orejas, tú. ¡Eh! Eso era mejor. Vale. Remember. Tengo que ponerme eso. Vale. Esto... Los dineros. Dámelos todos. Vale, yo vine de ahí. Me dejé estas cajas. Que tienen munición, seguro. Bueno, claro. Seguro, seguro. Vale. ¿Y si subo por ahí? No. ¡Uh! Estos suelen dar armas buenas. Los váteres estos. A ver. Tío, ¿encontraré alguna vez... Alguna ametralladora decente? No me ha gustado, creo que ninguna... Guay, guay. En todo el puto juego. Básicamente. Ha habido... Ha habido otras armas que sí. Los SMGs me han encantado en este juego. ¡Oh, tío! ¡No! Le corté la frase. ¡Eh! Ahí hay para vender. ¡Muy bien hecho! ¡Gracias! ¡Dios! Ya sabían que eras una perturbada. ¡Ay, madre mía! Menudos perturbados que hay. Es que este juego... Bueno, es que es así. Es un juego de perturbados mentales. La verdad que... Los que lo hacen, tío, se ven de partir el culo... Ellos solos mientras lo están haciendo. Deben decir, bueno... Vaya chorradas que estamos... Vaya... Vaya colgados que estamos inventando aquí. Vale. Vale, vale. Vamos a las armas. A vender a saco. No voy a comprar munición. Porque ahora estoy bastante lleno. La otra vez estaba muy, muy pelado. Vale. Todo, 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 todo. Vale. El modificador, un segundo. Antes de vender... Me lo voy a poner. Justo, mira. ¡Uh! ¡Joder! La mejora en todo, eh. Eso sí. Grises, tío. Puede ser que a estas alturas del juego me den esta mierda. Bueno. Vale. Tengo que recordar no vender el franco. Vale, es ese. Vale, perfecto. Y escudos malísimos también comparado con el que tengo yo. Bueno. Ya volveré. Sí, sí. Hostia. Esto es aquí enorme ahora, chavos. Fatio del último aliento. Va, yo creo que ya voy de munición. Me sale por las orejas, tú. Una optativa, eh. ¿Cómo voy ahí? Vaya puta liada, tú. Vaya lío esto, chavos. ¿Qué coño hay ahí, tío? ¡Hostia! Son racks. No, no sé qué son. Mierdas de estos. No me acuerdo cómo se llaman. Barkid adulto. Madre mía el Barkid, cómo pillo. Mátalos a todos. Kill em all. Ven aquí. No me hagas desperdiciar esta mierda que es carísima, tío. Vale, estás todo muerto, amigo. Amiga, Tanis. Esto hay que adecentarlo un poco, que está lleno de bichos. ¿Qué? Buah, el dron para estas mierdas es buenísimo. ¿Y por qué no pongo el escudo así tal? Era buena idea, ¿no? A ver, estos suelen, estos rollos, estas armas suelen meter mucho, aunque son un poco... Joder, tío. Eres muy pesado, eh. A ver, atacad de frente. Eso es. Mira, mira. Sí, sí, dame, dame. Joder, qué pesados. Nada, nada, hay que cambiar, hay que cambiar. El SMG, a ver. Me ha dado ácido, ¿no? El cabrón. Joder, lo que hay aquí... ¡Hostia! ¡Ay, la hostia! Creo que me venía mejor el franco para esto, el otro franco, porque es de fuego. Pero, tío, ¿queréis parar con esa basura? A ver, dron, por favor, ayúdame. Mata a todos esos asquerosos. Eso es, dron, eso es, joder. Y ahora tú. Pero muérete ya, cabrón. Vale, ha sido una torta. Se iba a hacer un capullo ya el tío. Hostia, hijo de puta. ¿Cómo meten, chaval? ¿Cómo meten, tú? Vale. Estoy cogiendo de todo. Vale, ahí hay una secundaria. Que vamos a aceptar. Lo que pasa es que no sé si seré capaz de subir luego. Ah, sí, hay una escalera aquí, mira. Vale, un segundo. Voy a intentar saltar ahí. Oh, no me jodas, tío. No, no, tío. Pero, tío. Pero trampa, tío. Que a mí ha llegado bien, joder. Me están persiguiendo. Sí, me están persiguiendo, sí. A ver. Vamos a pillar la secundaria. Esto eléctrico no es bueno para estos tíos, pero bueno. Drone. Te necesito. Madre mía, tío. Como vengáis así con el escudo. Drone. Es que son muy pesados estos tíos, eh. No, y esto no le hace un mojón. No le haces... No le hago un mojón a esta peña. Muérete. Ahora tú. Muérete ahí bien, cabrón. Y ahora tú. ¿Dónde estás? ¿A tú eres? Joder, qué grande el dron, tío. A ver, ¿quién es? Lo mato el dron, ¿no? No, aún no lo mato. Dale, dron. ¿Qué pasó, tío? ¿Te dolió? ¿Te tiró al suelo? Vale, perfecto. Vale. ¿Dónde está la opcional esa? ¿Aquí es? ¿Dónde? Ah, no, es aquí, míralo. A esa cabeza de robot le falta el cuerpo. Seguro que esconde un gran misterio. ¿Qué esperamos? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando a que lo descubramos? Joder. Me da que soy... Vale. Eh, sí. Joder, Shane, tío. Hay que ser más políticamente correcto y decirle que sí. ¡Uy! Piezas de claptrap. Vale. Joder, tío. ¿Qué pasa? Tío. La verdad es que tengo ganas de saber qué es. Lo que pasa es que... Joder, es que son muchísimas piezas, tío. Es una locura eso, eh. A ver, por favor, eh. No me jodas con esta mierda. Vale. Tío. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo apagué ya. No debería estar cumplido. Ah, sabotear. Ah, ya, ya. Si es que me rayan la cabeza. Es el claptrap dando por el culo. Vale. Vamos a darle a esta opcional. Venga. Habla con Miles. No. Espérate. Encuentra el laboratorio. Esto. Encuentra y pulsa el interruptor cercano. El interruptor cercano. Ah, joder. La hostia, macho. Excelente, amante de las aventuras. No era muy difícil, eh. A ver, ¿dónde estás? Ah, tú eres la cabeza, claro. Vale. Esto no es una mina. Vale. Ah, tengo que ponerle la cabeza a esto. Eres tú, amiga. Bueno, mira qué rápido. Amante de las aventuras. Sí, déjame una cosa. Que quiero ver cómo de largo es esto. Vale, es corta. Escucha la llamada y ayúdame a encontrar a Alconos. Alconos. Si son enemigos robóticos, voy con el SMG, guay. No, tía. Ah. Ah, vale, vale, vale. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Sigue a Gren. Uuuh. Hostia. Igual aquí saco la hostia de Lidio, ¿no? Tía, vas un poco lento. Sí, sí. Me da que nos va a recibir a hostias. Pero seguro, chaval. Está preparando una gran fiesta en mi honor. Ya, ya. Ya, ya. Haz a Magmur. Venga, abre. Vale. ¿Por qué me habla solo por el lado derecho? Vale. Busca... Vale, tengo que matar mierdas de estos, ¿no? Joder. Ahora me venía bien un arma... Bueno, no pasa nada. Espérate. Que la de ácido... Hostia, tío. Drone, tío. Con legendarios protocolos de sigilo. Vale. Drone, robot matón con rem expandida y un giro sin igual. Qué cabrones. Hacen esa mierda del... Hacen esa... Hacen esa... ¿Qué dice? A ver, tío. Acabamos ya con eso porque si no nos van a joder todo el rato. ¿Quién falta? Tú. Ven aquí. Ven aquí. Joder, es que darle a uno de estos... Vale, ahí le di. ¿Cayó? Sí, sí cayó. Estás todo muerto, tío. No aguantas una torta de esas. Y tú vas... No cae. Hijo de puta. Ahora... No, 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 no. Vale, ya está. Vale, mejor. Hijo de puta, como que se... Se reviven, ¿no? Se resucitan a sí mismos. Se meten en el capullo ese. Vale. O sea, lo tiran esto. No es muy largo esto. O sea que... Podemos hacerlo y luego tirar otra vez para la principal. No creo que sea muy largo porque el mapa es bastante cortito. ¿Aquí qué hay? Un abismo... Sí. Un abismo en sí mismo. Vale, venga, vamos. Vale, voy a darle aquí. Quizás vaya con las escopetas. Con la escopeta. ¡Eh! Un eco. Mira tú que importante abrir todos los cofres. Ponen el eco como si fuera... Y ahora espero. Lo que yo busco es la propia Aza Magmur. Pues siento una cercanía hacia los heridianos. Y sueño con un hogar para mi pueblo. Vale. Aza Magmur. Pero qué puta guarrería, tío. No saben cómo hacer los cofres ya esta gente. ¡Uh! Esto tiene pinta de chetuno todo, eh. Ah, pero sí es munición, tío. Pensé que iban a ser armas. Vale. Aza Magmur. Suelta algo guapo, tío. No. Vale, vale, vale. Esto se acaba ya prácticamente, eh. Se la da rollo vos. O algo así. Sí, 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 aquí. A ver, un segundo. Ah, no, no, no. Que queda un montón, joder. Que se acaban y que hostias. Vale. Hostia. Tío. Lark. Pita. Pita. ¿Dónde estás, Lark? Hostia. Bip. Está herido. Está herido, eh. Está herido. Lark está herido. Ya voy, Lark. Déjame coger munición. Que es más importante que nada, tío. Porque si voy sin munición a rescatarte y me dan de... Arriba, me dice. ¿Arriba? Encuentra ese pitido constante. What the fuck, tío. ¿Estamos de coña o qué? Ahí arriba que hay. ¿What? ¿Dónde es eso, tío? Allí, allí, allí. Hay una luz. Debe ser ahí. Pero es arriba. Tengo que subir por las piedras. A ver. Vamos, Dane. ¿Aquí? Sí, 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 sí. ¿Esto qué es? ¿Un mojón qué es? Golpea la caca de Barkrim. Coño, pero... Despedazado, ¿no? Se lo comió. Vale. Sí, sí. Uy, uy, uy. Eso suena a muerte, tío. Hostia. Joder, macho. Claro. Amiga. Amiga, pero dale ahí al... ¿Y tú qué? ¿Vienes ahora? Fue asesinado. Pero el resto de la expedición sigue avanzando hacia Aza Macmur. Para reavivar la llama de esta olvidada ciudad eridiana. A ver si la liasteis. Cuya runa solo se encendieron tras golpearlas tres veces con fuego a través de anillos. Typhoon de León y su expanio de León. Leda. Han demostrado ser buenos. Leda era la Tannis de Typhoon. Amante de las aventuras. Abre la puerta de la ciudad recuperada de Aza Macmur. Sí, como no me la abras tú. Hostia, ¿toda esta mierda tengo que lootearla? Buah, fuck off, tío. Esto es una guarrería. Esto es una guarrería. Activa las ranuras eridianas. 0 de 3. Las ranuras eridianas, tú. ¿Qué es esto? Allí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha salido algo, eh. Joder. Vaya lío esto, ¿no? ¿Qué coño me pasa? Muérete, tío. Alinea tres anillos y dispara. What? A ver, cambia a otro arma. Algo que sea más... Tiene daño eso. O sea que hay que seguir disparándole. Vale, vale, vale. Hay que seguir disparándole, pero estos vienen a joder, ¿no? Alinéalos. Eso no hace nada. Alinéalos. ¿Pero eso qué pasa si le disparo? Ah, que se están... No. Buah. Joder, tío. Es que si venís a molestar... No me entero, chaval. Vale, vale, vale. Tres anillos. Alinéalos. Espérate. Tres anillos. Los que están encima de la puerta, coño. ¿Queda alguien? A ver, tres... Esto se está moviendo algo cuando hago... Ah, vale, 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 vale. Vale. Estos tres... ¿Y cómo se mueven? Cuando le disparo esa mierda... A ver. Déjame dispararle a alguno que pueda ver qué está haciendo, ¿no? What the fuck? ¿Tres anillos? Ah, a través de los anillos. Vale, vale, vale. Tres anillos. Uno, dos, tres. ¿Aquella? Hostia. Y tengo esta mierda de rifle. A ver. Necesito algo que haga. Zoom. Joder. ¿Qué? ¡Uh! Funcionó. Pero tía. No lo acabo de hacer ya. La puta que lo parió. Tres anillos. Este, mira. ¡Uh! Se ponen... Hay que hacerlo varias veces, ¿no? Ah, es que además estoy aquí en esta... En esta ranura. Vale, vale, vale. Joder. No tengo un arma que alinee mejor. Eso es. Uno. Ah, vale. Hay que ponerse en estas cosas. Alinea tres anillos, me dice. ¿Será gilipollas? Si no te pones aquí no hace nada, coño. Haz como hizo leda. Cállate, burra. Que ya lo sé. Uno, dos. Ese es ahí. Ese es ahí. Y tiene que haber otra plataforma de estas, ¿no? Desde allí arriba. Creo que allí arriba está el último. Sí, claro. Son los focos estos. Por eso estaban los focos estos. Vale, vale, vale. Los focos estos eran para indicar esa movida. ¿Ves? Hay que ponerse aquí arriba. Y ahora aquel allí. A ver, ¿tenemos algo que no se mueva tanto como una puta locura? No. Vale. Era más fácil con este. Vale. Era una chorrada. Sí, sí. Sí, 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 sí. Bah, seguro. Seguro, seguro, eh. Jodida. Jodida. Estoy jodida. Vale. Vale. Ponemos la... Me apetece la escopeta. Esto no, tío. Esto lo vamos a guardar. No, tú no, tío. Tú no. Que conste que estos son bastante más blandos. ¿Quién me está dando por el culo? Vale. Vale, con uno les llega, tío. Bueno, me revienta el teto ese. Vale. Ahí vienen más, eh. ¿Dónde están? Mira aquel. ¡Hostia! Que salió uno gigante. Por dejarlo. Tú te vas a joder, chaval. Tú te vas a joder. ¿Y tú qué? A la mierda. ¿Y quién falta? ¿Quién hay? Hay uno volando, ¿no? Joder. Qué bichos más pesados, chaval. ¿Cómo odio a estos pavos? En la puntita le he dado. Vente pa' acá, coño. Vale. Sigue vivo el casqueroso de él, eh. Ahora ya no. Vale, listo. Visto para sentencia. A ver. A ver si no tenemos que enfrentarnos a un megaboss aquí. Porque el Ajna Magnur este me da que... Que esto fue un fracaso, colega. Que aquí la palmo todo, Dios. Vale. Más anillos de mierda. Vale. Venga, dale. Hostia. Me encanta porque los cofres parece que te van a dar una chetunada tremenda. Ya están estos joputas aquí. ¡Haz algo, dron! ¡Haz algo! Bueno, ya se encarga el dron. El dron mete con una alegría al chaval. Mira, madre mía. ¡Madre mía! ¡Cómo están pillando los pobres! ¡Venga, dron! ¿Tú qué haces ahí, disparo? Me voy a caer abajo en una de estas, por idiota. Por pelear aquí. Muérete ya, coño. Ah, que está vivo este. Vale. Ahora ya no. Vale, vale, vale. Coge ese SMG. Vale, vamos por aquí. ¿Hay algo, tío? ¿Más asquerosos? Sí. ¿Drone, estás vivo? No. ¿Por qué no uso el escudo? No sé. Vale, los dos a la vez. Venga. A ver, tú. Y ahora tú. Antes de que salga uno grande. Mierda. La cagué. Bueno, da igual. Si total, vas a comer igual. Mierda, joder. ¿Murieron ya? No. Qué cabrones. Hace un capullo. Y sale uno grande del capullo. Dale ahí, coño. Por favor, el dron. Mirada, mi amiguito. Vale, tú estás muerto ya. Faltas tú, ¿no? Venga, cállate al suelo, tío. Buah, chaval, el dron. No, tío. Eso es trampa. Va, muérete ya, por tonto. Y luego, aún siendo grande, se intenta curar el cabrón. Vale. Vale, vale, vale. Ya estamos. Es el final ya. Esto. Ahí hay una puerta. Vale, por aquí es. Esto ya es el final. Y me van a enseñar a leer la puta mierda esa por fin. ¿Esto qué es? Dame algo guapo, tío. Vaya mojones, chaval. Vaya mojones, tú. ¿Aquí qué hay? Munición. ¿Qué es? ¿Qué es esto, tío? What the fuck? ¿Esa era la... La... El robot este que buscamos? Uf, qué guapo, tío. ¿Dónde es? ¿Dónde tengo que darle? Aquí, un eco. Ahora va. Este grupo está en peligro. Typhoon ha bloqueado las puertas y Leda busca otro camino por el que huir de este lugar. Pero sus estómagos están... Esto... Esto es la muerte, ¿eh? Aquí. Ambos han decidido buscar un anillo para crear un vínculo eterno y al menos estar juntos en la muerte. Hostia. Alconost. Hay otra señal, amante de las aventuras. ¿Dónde? ¿Ahí? Vale. Esto cuando cojones lo aprendo a leer, tío. Me temo que no estudie galimatías alienígenas. Vale. Hostia, una calavera. Mira, poing. ¡Ah! Hostia, el rollo el señor de los anillos. Ahora se va a liar. Gracias a eso. Sí, 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 sí. Menudo homenaje al señor de los anillos, chaval. ¿Qué pasa, tío? Mierda. Buah, estaba claro que iba a salir algo. Cheto. Estaba claro que aquí iba a haber algo cheto. Moría. Es totalmente una... Sí, 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 sí. Vale. Sí, sí, me va a proteger por los cojones. Me va a proteger. Vale, vale. Pero van a seguir... Van a seguir saliendo todo el puto rato. Date prisa, me dijo. Hacen respawn infinito. Buah, 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 buah. Estos son los orcos, tú. Vale. ¿Queréis parar ya? Vale, vale. No parece que va a haber respawn infinito mejor. Por ahí, sí, por la puerta. Eso estaba claro que teníamos que ir. Eso es un homenaje tremendo al señor de los anillos, ¿no? Digo yo. Vale. Está pillando, está pillando. Cuando les das así dos caen. Y luego de una... No. Tenía que haber tirado el tercero. Dios, ¿qué me hacen? ¿Por qué me hace eso? Se ve borroso ahora. De la torta. A ver tú. Ven aquí. Le di, le di. Y esa... Chaval, pringao. Vale. Quedan aún. ¡Uh! ¿Ese qué es? Bar crit, cabronazo, no sé qué. Venga, dron. Échale congelante a este. Que seguro que le gusta. Ven aquí. ¿A dónde vas? ¿Por qué huyes todo, pussy? Ahora vas a ver. Se ha marchado, tíos. ¿Será tonto? Pero este bicho es un tonto. ¡Hostia! ¡Que me revienta, tú! ¡No, no, no, no! Ni de puta coña. Para, 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 para. Vale, murió, 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 murió. Pero me estoy quemando. Me estoy quemando. Para, para, no te quemes más, tío. No te quemes más. Vale, recupera. Porque esto no se acabó, ¿eh? Ahí va a salir un bichardo. Recupérate. Porque lo que va a salir de aquí va a ser cosa fina, ¿eh? Buah, buah, buah. Y estoy todo petado, todo pelado de vida. Por favor, necesito curación. Aquí no hay nada. Ni que sea alguno de estos, tío. Joder. Venga, voy a abrir una cosa de esas. A ver si me da curación. ¿Esto se abre? Sí. Échame... Sí, curación, curación. Vale. Bueno, 920. Vamos bien. Mientras nos regeneramos y tal. Hay heridio ahí. Lo voy a coger. Vale, vale. De ahí va a salir algo complicado, ¿eh? Qué hostia me dio... Qué hostia me dio el... Tres. Qué hostia me dio el pavo ese, chaval. ¿Dónde? Vale. ¡Hostia! ¿Sabe hablar? ¿Sabe hablar? Ya está. Hostia, es duro, ¿eh? Vale, vale, quieto. Porque estos deben meter una piña. Vale, salta. Salta. ¿Pero es un Tink? No entiendo. Sí. Pero no entiendo la movida. Joder. ¿Cómo aguanta? Hostia, que salen Markrids. ¿Cómo aguanta el hijo de Satanás? Mejor, porque si me mata... Tengo con que hacer respawn. No los voy a matar. Mierda. Ven aquí. ¿Dónde estás, enano? Ahí. Es rápido, además, ¿eh? Me está cogiendo. Vale. Le voy a hacer así el... El corro de la patata. Vale. Tengo. No ha tirado una granada al asqueroso de él. Joder, tío. Si tengo el escudo, ¿por qué me haces así? Vale. El dron casi está, ¿eh? Venga, dron. No, 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 no. Hijo de puta. No, 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 no. No, mierda. Hostia, que salió un Barcrid jodido allí, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí. Ya casi está, ¿eh? A tomar por culo. Vale, vale, no, 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 no. ¿Pero qué coño pasa ahora, tío? La cabeza, la cabeza, sí, sí. Y allí había algo jodido, ¿eh? ¿Tú quién eres? No te vas a la mierda ya, tío. No ves que mataba a tu puto jefe. ¿Qué sentido tiene que el... Que el boss fuera un... Un... Tink? No lo entiendo, ¿o no? No tiene mucho sentido eso, pero bueno. Vale, vale, vale. Era duro, ¿eh? Era duro, pero bueno. Tampoco tenía un set de... Eso era una ametralladora mejor que la mía en todo. Vale. Y sí, ¿qué pasó? Ahora expiro para que ellos puedan encender una luz en la oscuridad. O sea que lo salvó. Sí. Ah, más cerca. Joder, tío. Y yo yendo para el otro lado. Vale, vale, vale. Esperad porque he visto... He visto un arma que me ha gustado, ¿eh? Vale. Ametralladora, por favor. Pistola. SMG. Esta última que cogí creo que era azul. Dios, valentísimo. Esta. Es mejor en todo, tú. En todo. Bueno, en algunas cosas es igual. Cadencia de fuego más 15. Precisión menos 21. Dos de munición por disparo. Pa' dentro, tío. A ver, vamos a verla. A ver. Padre mía, se mueve para todos los lados. Pero bueno, me gusta. Claro, no recarga. Yo dándole al botón de recargar. Vale, esto ya se acabó. Estuvo bien. Pillamos este arma. Que eso... ¿Y por dónde salió? A ver, a ver, a ver. Una caja de armas. A ver si nos vamos a otro regalo bueno. No puedo ya, tío. Me cago en la puta. Tengo que saltar ahí abajo. Gifmelo todo. ¡Uh! ¿Cuánto heridio me dio eso? Cinco solo. Venga, por favor, tío. Un franco. Y un... Daño radiactivo más 7. Me los voy a llevar los dos, eh. Porque dependiendo la build que te quieras hacer... A ver. Estas pistolas, tío. Vale que tengan daño y tal, pero es que pasa de ellas. ¿Cuánto es el franco? A ver. Puff. ¡Madre mía, chaval! ¡Vaya bestión! Pero bueno, no sé. No lo voy a coger de momento. Esto sí. Vale, que ya sí. Quiero probar mi nueva arma, tío. Está ahí la... ¿Qué pasa? ¡Ren! ¡Dámelo, dámelo! Que lo necesito, joder. ¡Qué gran! ¡Qué gran! Ahora lo único que me queda por hacer es buscar la legendaria ciudad de Iktok Goffeldor Marun. ¡What?! ¡Espera! ¡Iktok Goffeldor! ¡Qué pesar! ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Raro! Una escopeta me dio, eh. Me dio una escopeta y heridio. Vale, ¿cómo me piro de aquí? Aquí es. Sí. Vale, vale. Vamos a ver la escopeta un momento. ¿Cuál es? Debería estar marcado en... Esta. Por favor, tío. ¡Fuuu! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Muy eficaz contra carne. A ver, a ver, a ver. ¡Hostia! Que mete más y tiene daño. Muy eficaz contra carne. Zoom del arma. Escopeta dentata. Radioispersión más 30, 30. El otro más 18. Bua, 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 bua. Espérate, que podemos tener nuevos amigos. Mira tú en una misión de mierda que no iba a hacer. Vale, 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 vale. Vamos a seguir con la principal porque quiero probar esto. ¿Cuánto tiempo llevo jugando? Vale, venga. Vamos a darle caña. Estoy todo ya... Ya, ya estoy ya enganchado ya, eh. Eh, tenemos máquinas aquí que voy lleno. No molestéis vosotros, mierda, secas. Bueno, como molestéis, os reviento así todo fácil, eh. ¡Oh, madre mía, chaval! ¿Por qué fue esa cosa dorada? ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía! Pero, tío... A nivel, vale, vale, vale. ¡Madre mía, chaval! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Lo estoy flipando? ¿O esto mete...? Pero, tío, que los desagua estos que me costaban un montón antes. ¿Cómo mete, chaval? ¡Cómo meto! ¡Qué bruto, tío! ¡Qué bestia! ¡Vaya bestia, chaval! ¿90 balas solo? Necesito muchas balas. Vale, vale. Vamos a vender, pero ahora con cuidado. ¿Por qué no quiero vender las antiguas? Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. ¿Esta es la otra? No, no es la otra esta. No, no, no. Vale. Esta es la otra tampoco. Esta tampoco, porque tenía cargador de cuatro balas. Tampoco, tampoco, tampoco. Este franco me lo voy a quedar. Este lo voy a vender, lo voy a vender, vender. Acabo de vender las otras armas, eh. Bueno, da igual, tíos. Hay que evolucionar y estas... Sí, las he vendido, las he vendido. Me he equivocado. Bueno, no pasa nada. Vieron su función. Vale, sí, las vendí sin querer, eh. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. La metralladora la quiero esta, seguro. La escopeta aún no lo sé. Pero bueno, ahora ya lo sé. Ahora sí. Ahora ya sí que sí. Vale. Vamos a revender todo esto que tengamos y tal. Y el franco no lo voy a vender, pero... Pero quizás también. Hay que avanzar, hay que mover a... Mirar hacia el futuro. Y joder, esta metralladora, chaval. Lo que sí, necesito muchas balas, eh. Consume dos por disparo, eh. Necesito muchas balas ahora. Vale. Vale. ¿Y este? ¿Qué franco llevo ahora, entonces? Ah, llevo el ese que es corrosivo. Sí. Vale, venga, vamos a tirar. Tengo ganas de probar la escopeta ahora. No, 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 quiero probar bien en esto. Quiero probarla bien. Venga, venga. Eh, aquí hay algo. Este es... Ah, mira, esta es secundaria. Vale, vale. Vale, vale, vale. Está aguantando más porque... Es que este no es testable, eh. ¿En serio, tío? Sin munición, tío. Vale, pues vamos a probar lo otro. Pero... Murió ya el macho... Murió el macho Bark. Buah, hay millones de perros. Tú, tío, vete a la mierda. Ah, no, es este, es ese, es ese. No. Pero, tío. ¿Queréis parar ya, coño? Vale. Tío, ¿cuánto vas a aguantar, tú? ¿Por qué eres tan duro? ¿Por qué eres tan duro, tío? Think Bar. Ah, es el macho Bark que se transformó. Vale, 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 vale. Por eso es tan duro, porque es el objetivo de la... Hostia, estoy muy jodido, eh. Vale. Pon esto. Cogelo. Vale. Ya está. Pero, tío. Macho Bark, ya no sé lo que es todo. Hostia. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Pero no para de transformarse, el hijo puta. Vale, vale, vale. Mal momento para una secundaria. A ver. Joder. Que me revientan, tú. Me están reventando, eh. Vale, la escopeta. Vamos a probar la escopeta nueva. A ver. Hostia, que me bloqueo aquí. No, 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 no. Espera, espera, espera. Quietos, coño. Vale, vale, vale. Mierda. Joder, tío. ¿Por qué? Estaba claro, por idiota. Mate al pequeño. Vale, perfecto. Segunda oportunidad. Vuelve para aquí, que estamos más seguros. Haz así. What the fuck? ¿Esto qué es, tío? No sé, pero parece la hostia. Eso sí. Buah, no hay quien le dé. Madre mía, chaval. Bueno, que conste que la otra escopeta... Joder, la perdí. Soy lo peor, tío. Es este, el macho bark, eh. Es duro, eh. Va, es que esto no es arma para estos tíos, eh. Está muy lejos. Ese está bugueado ahí, irradiado. Vamos a matarlo ya que está ahí bugueado. Madre mía, tío. Pero ¿cómo aguantas tanto, cacho cabrón? Sin munición. Vale. Venga, irradiado. Me cago en tu puta madre. Son duros estos, eh. Los del macho bark, estos son duros, eh. A ver, tío. Este está bugueado, voy a matarlo ya. ¿Dónde tiene? Ahí. Ahí es donde le duele. Vale, vale, vale. Es verdad, es verdad. La barra amarilla, eh, es, barra amarilla es siempre con el arma esta. Vale, vale. Macho bark, estás muy jodido, eh. Macho bark, estás en las últimas, amigo. Ahora sí. Ya, ya dejaste joder, ya. Vale. Vale, vale. Secundaria completada. Ya llevamos dos hoy, eh. Genial. Por ahora, dijo. Vale. Uf. Pues... Uf. Qué cagada hice, creo que, vendiendo la otra escopeta. La metralladora, no. Pero la escopeta... Y voy a comprar munición, creo, otra vez, eh. Porque estas armas se beben las balas, tío. Se beben las balas, eh. Se beben las putas balas. Vale. Vamos a vender... Vale, tranqui, tío, tranqui. Vale. Vamos a vender... Fuera, 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 fuera. ¿Qué he vendido ahí? No sé, pero creo que no sé si he hecho bien. Esto no... Vale. Ya que tengo... No, el modificador, no, tonto. Bueno, no pasa nada. Voy a vender este, eh. Porque ahora ya tengo arma eficaz contra carne. Y esta la quiero probar. A ver, la escopeta esa. Tío, no puede ser. Mejor todavía, pues solo tiene dos balas, eh. Vale, me la voy a quedar. ¿Y este rifle? Bueno, de momento... Voy a ir así de momento, eh. Voy a... Es que tengo que probar bien esta ametralladora. Tengo puntos para gastar, por cierto. Vale. Esta rama, ¿no? Esta rama, ¿no? Vale. ¿Esto qué era? No, lo de curarse, no. Cuando Zayn sufre de daño, tiene resistencia a ese tipo de daño. Ralentizado. Joder. Aumenta el daño con armas y la precisión de Zayn mientras el escudo está activo. Puf. Pues de cabezón, chaval. De cabezón, porque si aumento el daño... Solo tiene un punto, eh, esa habilidad. Extrañamente. Vale, no he comprado munición al final. Bueno, pues habrá que olvidarse la ametralladora un rato. Bueno, vamos a ver si luteo munición por aquí. Vale. Hemos completado la del machobar, casi sin darme cuenta. Genial. Ah, si esto sí ya se acaba aquí. Perfecto. Vale. Entra en el laboratorio. Es aquí el laboratorio de la perturbada, ya. Vale. ¿Dónde no hay nada más para lutear? Bueno, pues venga. Vamos a pozo de carnicería. Vale, vamos a probar la escopeta esta. La ametralladora me ha flipado, tíos. Joder, yo creo... Luego no era extrapolable porque el machobarques era muy duro. Pero hace un rato antes de la secundaria, cuando vine aquí, con la ametralladora me costaba matar a los racks adultos bastante más. En cambio, con la ametralladora esta los deshago, tío. Pero los deshago, eh. La escopeta creo que la cagué vendiéndola. Porque esta no me va a gustar mucho, creo. No sé por qué pensé que no era esa. Hay una opcional aquí. ¿Qué pasa, tío? Adéntrate en la zona de combate y enfréntate a oleadas de hijos. Cada vez con un amigo más chungos que el anterior. Uy, esto es... Lo vamos a dejar de momento. Porque eso tiene pinta de ser arena, no opcional que se acabe. Da un rodeo. A ver. Vendí todo ya. Sí. Bueno, vamos a... Venga, vamos a rellenar munición, tío. Me estoy gastando la pasta, pero bueno. Es que lo veo muy complicado llegar... Uh... Bloqueado por nivel. Lo veo muy complicado llegar a... Llegar a... A ganarme la mejora, ¿sabes? Vale, vamos a hacer esto y luego... Bueno, quizás acepto esto, tío. Y si no voy, no voy y ya está. A ver, vamos a darle. ¿Qué hay, imbécil? Te doy la bienvenida al matadero de los hijos... Gracias, hombre. Yo no soy de entrar ahí a pelear, pero tengo un montón de colegas de los hijos... Que están deseando sacrificar tu careto de hereje. ¿Qué te parece si entras ahí y nos entretienes un rato? ¡Aquí, Torgue! ¡Es Storgue! ¡Es Storgue! Vale. ¡Anda, coño! Encuentra el laboratorio de Tannis. ¡No es aquí! ¡No es aquí, tú! ¿Esto es solo para la opcional esta? A ver, déjame ver el mapa. ¿What? Espérate. Pozo de la carnicería. Sí, sí. Esto es solo esto. Es una arena. Vale, vale, vale. Vamos a ir a la secundaria porque si no ya llevo un montón de opcionales. No, que no es aquí, tú. Encuentra el laboratorio secreto de Tannis. Da un rodeo. Que no es aquí. Vale, 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 vale. Perdón. Entonces, ¿no me marcaba ahí? Bueno, vamos a ver. No sé qué está pasando. Entonces, ¿yo qué vine aquí? No puede ser. No puede ser. Igual es la entrada de la cueva. Igual está por aquí. Y yo pensé que era la puerta esa. Igual está por aquí al lado. Pero bueno. Bueno, descubrimos eso. No sé cómo haré para venir hasta ahí. Si quiero la otra vez hacer la misión esa de la arena. Aunque será como la de las hamburguesas que hace respawn infinito. Me refiero. Arena, ronda, ronda, ronda. Siempre ha habido una arena que yo recuerdo en los Borderlands. Que era bastante divertida. Pero bueno. Claro, es que es aquí. No es ahí. Es aquí. Vale, vale, vale. Me equivoqué. Vale. Vamos a tirar entonces por aquí. Más que nada porque hay un montón de cosas hechas. Aquí hay algo, ¿eh? ¿Está fuera? ¿Cómo voy ahí? ¿Cómo cojones voy ahí, tú? No, esto hay que ir por dentro, creo. ¿Y eso qué es? Son piezas de claptrap, creo. Me he marcado una barra de vida. Con lo cual aquí van a salir ya. Ah, no. Son pesados de estos, tío. Ay, Dios mío. Claro, tengo... No debería haber comprado munición otra vez. Bueno, no pasa nada. Hay que derrochar. Que estamos en el final del juego. Tío, es que esto es muy difícil acostumbrarse. Pega un salto. ¿Qué haces, tío? Vale. Meter... Mete de la hostia esto, ¿eh? Pues estoy... Esto... Esto mete de la hostia, ¿eh? Esto mete de la hostia también, ¿eh? Ojito con esta mierda. ¿Qué te pasa a ti? Es que pasa que estos que vuelan... Muy difícil. Vale, vale. Es muy rara, pero... Mete de la hostia. No tengo disparo secundario con esto, ¿no? Mete... Mete simpático esto también, ¿eh? ¡Estás muy cerca! Joder, a ver. Pero como todo y todos en Pandora, parece que el ascensor que va al laboratorio ha quedado inservible. Tendrás que encontrar otro modo de entrar. Vale. A ver si me lleva hacia donde está eso también. Yo creo que tenemos que ir... Está inservible, me dice. Por aquí... Este es el ascensor, ¿no? Me dice que vaya por arriba. Vale. Keep out. Vale, perfecto. Dame los dineros. ¡Eh! Eridio. Vale. Píllalo. No esconde nada, tío. Y da una cantidad ínfima de eridio. Vale. Por aquí arriba vamos a ir. Seguramente haya que ir por aquí. ¿Qué coño tienen aquí, tío? Esto es una forja, una fragua o algo raro así. Coge esto. Vale. 200 pavos. Ya cada vez dan más dinero las cajitas esas. Vale. Por aquí voy bien. No. No, no. Esto no va a ningún lado. A ver. Vale. Eh, 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 eh. Vale. Mejor vamos a disparar con esto. Aunque no quiero gastar balas. Nada en laboratorio está en la gran cueva. A ver cómo lo puedo dejar más claro. Es una cueva y además... Cállate, es grande. Ya, ya. Sabía que ibas a decir esa chorrada. ¡Ah! Fuck. No, igual desde allí. ¿Cómo subo allá arriba? Ahí arriba tiene que haber algo. No, por aquí. Vale. Vale. Por aquí. Puff. Madre mía. Vaya puto lío el parkour aquí, eh. O por el tubo este. Vale. Es que yo creo que está ahí el carajo este, ¿no? No, aquí no voy a poder subir. Tiene que ser ahí arriba. Vaya lío. Vale. Si subo por ahí... Luego por aquí... Desde aquí, joder. ¿No? Súbete, tío. Eso es. Ahora sí. Oh, tío. Pero no hagas la croqueta, tío. Sube bien. Subes ahí. Va. Bueno, no me voy a rayar mucho porque llevo un montón de tiempo. Si acabara de empezar me daba igual, pero yo qué sé. Ya volveremos. Total, tenemos que hacer opcionales. Bueno, sí volvemos, tío. Yo qué sé. Vamos a tirar para allí. Es que me apetece... Tengo que ir hacia abajo, claro. Claro, claro. Por aquí. Mazmorras del arrastre. Vale. Joder. Y elijo siempre el mejor momento para comprar la puta munición. Me cago en todo. Vale, hay que tirarse por ahí. Sí, vamos a salir por... Yo creo que aquello que había al principio del mapa era la salida. Y no me queda bien claro los iconos... Espérate. No me queda bien claro los... Hostia, perdón. No me queda bien claro los iconos. Mira qué fácil. Es un registro de Typhoon. Pero... Está... Está como elevado ahí. No sé cómo llegar ahí. Bueno, lo vamos a dejar de momento. Es que ahora no puedo tampoco pararme. Vale. Llega, vamos allí. Abre todo eso. Y bueno, nos vamos para abajo. Saltar suele significar vos, pero aquí igual no... Mierda, mierda, mierda. ¿Qué coño? Ay, la hostia. Ah, bueno, vale, vale. Bueno, solo era para decirte que estamos trabajando en... Estamos preparando una gran sorpresa. ¡Uh! Vamos a flipar. Le interrumpió. Se va a enfadar, ya ves. Venga, ya lo habíamos hablado. ¡Uh! En fin, la gran cámara nos llama. Hasta luego, superfan. Aquí hay... Hay... Hay problemas entre los hermanos, ¿eh? ¡Ay, mal rollo! ¡Eh, es aquí! Espérate, que igual marcaba abajo. Yo me sugestioné. ¡Está aquí! ¿Es el mismo? Espera un segundo, tío. ¡No! Está ahí el otro. Ya los completo, ¿eh? El nombre del mundo natal de los eridianos fue de la boca de Lera. Estábamos atravesando el desierto en mi buggy para muñecas. Cuando nos encontramos con unas ruinas. Los robots se volvieron... Estoy subiendo otra vez, tío. Va, ya iré, tío. Pues era el tercero ya, ¿eh? Acabar en la arena. De repente, miró hacia la luna y dijo... ¡Necrotafello! Como si ya pudiese verlo. ¡Necrotafello! 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 ¡Necrotafello, hombre! Vale, tío. Gracias. Me faltó ese de ahí, que no sé cómo subir. Vaya mojón. ¡Hola! Veamos que sabes hacer, colega. ¡Puf! Vale. Se confirma que esto mete mucho, ¿eh? A ver el grande este. ¡Madre mía! Es que los deshago, ¿eh? Mira tú, tío. No necesito... Claro, es que este ni recarga, claro. ¡Puf! Este solo se calienta. No hace falta darle al cuadrado, tú. ¡Madre mía, chaval! ¡Puf! ¡Qué bueno, tío! ¡Joder! Me quedó ese ahí arriba. Va, es igual. Ya iremos. Vale, dron. Vale, pon el escudo, porque aquí va a haber salsa. Salsita. ¿Qué pasa, tío? ¿Vienes? ¡Uf! Chaval, tío. Joder, tío. Lo que has durado, ¿eh? Venid, venid. Venid al túnel. Venid con papá al túnel. Y aquí vais a encontrar la muerte. Joder, tío. Es que... ¿Qué es eso, tío? ¡Madre mía, chaval! Eso sí. Fundo balas como vamos, tío. ¿Cómo come balas esto, tío? Pero es que revienta. Claro. Es que hace mucho daño porque dispara muchas. Lo que no es del todo eficiente. ¡Busca una vagoneta llamada Kate! ¡Tiene pinta de... ¡Kate! Ella te mostrará el camino. Tuvimos una breve y tumultuosa aventura que acabó cuando las vías nos hicieron tomar caminos separados. ¿Qué dice? ¿Cómo se suele decir? ¡Madre mía! ¡Así es la vida! ¡Madre mía, la perturbada! Ahora acaricia a la vagoneta. En serio, confía en mí. Espérate. ¡Cállate, Kate! ¡Cállate, Kate! ¿Qué dice la loca, tío? ¡Madre mía, cómo mete esto! ¡Me encanta, tío! ¡Mira cómo reparto, chaval! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Venga aquí, tú! ¡No te muevas! ¿Eso es un huevo? ¡Ni de coña! ¿Dónde estás? ¡Mamón! ¿Cómo meto, tío? Y lo que pasa es que... Bueno, es que... Vale. Déjame ver primero qué hay aquí porque... Esta armitralladora gasta balas como vamos. Pues no hay mucho más aquí, ¿eh? A ver, cuerpo a cuerpo. ¿Dónde? Vale. ¡Tachán! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tú críticos todo el rato, tú. Amigo. Se supone que debía ser un desafío. Tío. ¡Hostia, que hay uno aquí! Ven aquí, joder. ¡Uf! Me ha reventado el escudo, ¿eh? ¡Joder, tío! ¡Puta polilla! ¡Asco de bichos! Por fin... Por fin dices... A mi ex, tío. ¿Pero qué dices colgada? Es una puta vagoneta, joder. ¡Venga, dale una buena hostia! ¡300 balas me quedan! ¡300! Hay que ir en la cama... En la... ¿De qué valía esto? No voy a ir en la vagoneta. ¡Madre mía! ¡Uy! Un lanzacohetes. ¿Vale? ¿Qué va a ser para vender? ¡Dame balas de metralladora, tío! ¿Y aquí qué hay? Vale. Vale, estamos llegando ya. ¿Será grande? ¿Habrá para vos esto aquí? Quita los enganches. Vale. ¡Uh! Ya, ya. ¿Cómo tienes el laboratorio aquí metido? A ver. Vale, voy a cambiar a... A la escopeta. Ah, es peor. Parece peor. Aunque bueno, tiene más balas. Pero es que esta escopeta... Hay que acostumbrarse también a cómo dispara. Porque es rarísimo esto, chaval. Una secundaria aquí. Que la voy a aceptar también. ¿Por qué veo el radar así todo borroso, tío? ¿Qué está pasando aquí? ¿No puedo? Bueno. A ver. ¿Tú qué tienes? Hay rocas rotas que se pueden arreglar, sí. Adiós infancia. No sé ni qué hay que hacer. Pero bueno, ya lo haremos de camino. Ya lo haremos en cuanto pueda. Hicimos la de... Tengo que fijarme cuántas me quedan. A ver, tío. Ah, vale, vale, vale. Tengo que romperlo así en plan... A la bestia. No uses de esto, tío. De esto tampoco. El SMG. Voy a usar el SMG un poco porque hace tiempo que no lo uso. Tío, dale. Falta uno, ¿no? Vale. Claro, esto es buenísimo para las amarillas. Lo que pasa es que... Si te coincide, guay, tío. Pero llevar un arma de cada... Este. Bien hecho. Ya veo por qué Lilith siempre conviene en ti para... Bueno, para todo. Por ahora podemos poner el amplificador en reposo de Roland. Ya le he dicho a la escultura humana, Bon, que nos ayude a transportarlo. En la escultura humana. Te estás pegando en el garaje de abajo. Vale, vale, vale. Eh, busca cámaras. La voz en mi cabeza me ha dicho que te ayude a llevar... Cállate, parvo. Paparatas. La voz en mi cabeza me ha dicho que te ayude a llevar no sé qué, me dice. Vale. A ver qué... Qué nos cuenta el amigo Bon. Bueno, no sé si le habré cortado el diálogo y directamente ya no va a hablar. Ya se le jodió el rollo. A veces es una putada porque tienes que esperar... Como por ejemplo que se corte en el inventario. No sé, esas cosillas no molan nada, eh. Me quedó el registro aquel de Typhoon, tío. Sí. Conduce el técnico de Bon. ¿Dónde coño estamos, tío? Esto no era donde matamos al pavo aquel. No. Cállate, tío. Que yo tengo que hacer cosas, no como tú. Que estás todo el día haciendo al papanatas. ¿Y eso que se oye? ¿Qué coño es? Venga, dale, coño. Vale. Véndele. Esto, 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 esto. Todo pistolas, chaval. Esto me lo quedaré para ver cómo es. Para compararlo fehacientemente. Cuatro mil pavos el lanzacohetes, chaval. Este es el franco que me estaba guardando. Y esto lo guardo. Y esto me lo guardo. Vale. Así debemos estar bastante bien, ya. Sí, sí, sí. ¿Qué? Míralo ahí. Este solo sabe aparentar, chaval. Hostia, cómo molo con el sombrero, tío. Me molo un montón con el sombrero, tío. ¿Dónde coño estamos saliendo? Abre. ¡Hostia, hostia, hostia! Ah, vale, que es así. ¿Dónde coño estamos, chaval? ¿Dónde estamos, tío? Sí, pues... ¡Hostia! Joder, pensé... Vale, pensé que no se podía pasar por ahí. Sí, sí. Como te digo un tiro por estar de idiota, ahí me voy a reír, chaval. Todo pro ahí, el pavo ahí subido. Una muerte de una puta vez, joder. Ya, ya, tío. La barricada. Joder. Hostia, que me revientan el coche, tío. Que lo tengo todo. ¡Ay, ay, ay, ay! Estamos muertos. Estamos muertos. Recupérate, coche. Recupérate, coche, que estás... Ahí, ahí, coche. Vale, vete despacio. Shh, cállate. Vale, ya está. Y tú de alucinado que vas ahí, Golgao, tío. Será flipado el pavo. Vale, no me rompieron el coche de milagro. No perdimos la misión. Seguramente se pierda, digo yo. Aquí no sale ni Dios. Cañón del veterano. Vale. Venga, vamos. Si casi no nos dieron, tío. No seas quejica. Por allí es ahora. Hostia, hostia, hostia. Me están lanzando cohetes, tú. Corre. Nitro ahora. La tengo pegada al culo. Ya, ¿y cómo hago tú? Porque tú podías disparar, mamón. A ver, tío. Echa el freno. Eso es. Sí, sí. ¡Hostia! ¿Pero cómo a salvo, idiota? Si nos estaban dando por culo. 350.000 monedas tengo. Bueno, monedas. No, no me digas. ¡Hostia! ¿Cómo una nave? ¿Cómo una nave, tío? Ah, sí, sí, sí. Hostia, hostia, hostia. Vale, vale, vale. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! Que me están reventando. Aquí hay uno, aquí, joder. ¡Mierda, mierda! ¡No, no, no! ¡No! No te quedes aquí bugueado. ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Corre! Pero no era que estábamos a salvo, calzoncillo. ¿Serás mamón? Vale, vale, vale. No abuses del nitro. Toma, enano. ¡Ahora! Vale. El pavo va ahí todo, jefe. ¡Joder, tío! ¿Qué hago, tío? No, no me jodas, que no te quedes bugueado ahora. Vale. Bueno, mejor, mejor que parar un rato. Para recuperar el coche. ¡Hijos de puta! Tiene lanzallamas. Yo no sé dónde coño estamos, ¿eh? No sé dónde cojones estamos. ¡Madre mía! ¡No, ya! Vale. Venga. ¡Uf! La puta. ¿A qué tanque? ¿A aquel? Vale, ya está. Abre la puta puerta, ¿no? Abre la puerta. Uf, pensé que nos reventaban, chaval. Y este rollo... No sé. ¿Arma letal? Esto es enorme, chaval. Vale, por aquí es. Sí. Vale. Cuidado. Cuidado. Tengo que fijarme. Hice dos, tres, pero me quedaron un montón por hacer. Pero un montón, ¿eh? ¡Madre mía, chaval! La de cosas que están pasando ahora al final, ¿eh? Y no hubo boss. Buah, es que no sé si seguir jugando por el hecho de cerrar con un boss. Yo quiero cerrar siempre con boss. Pero, no sé. ¿Habrá boss ahora? Vamos al campamento. ¿Qué nos dirá luego? Bueno, vamos a jugar a darle un poquito más. Es que hubo un capítulo casi al principio de la serie que me quedé con cero. Cuando estuve con cero. Que lo dejé y justo luego cuando volví a jugar el siguiente episodio fue boss. Y queda muy raro empezar con un boss. No me mola nada. Lo que pasa es que llevamos... Me entretuve bastante en las opcionales. Reúnete con Bond en reposo de Roland. A ver qué nos dicen y tal. Hogar, mierda, de hogar. Hasta te voy a coger cariño, calzoncillo. ¿Está aquí? Sí. Tío, ¿por qué vas andando así todo el rato? Nuevas piezas desbloqueadas. Mira que he tenido viajes moviditos. Pero ir contigo al volante es la hostia. ¡La hostia! Si alguna vez quieres darte una vuelta por ahí, avésame, Tron. Será tronchante. Sí, sí. Sí, sí. Tienes una chispa. Vigilaremos la movida eridiana esta y reuniremos a las tropas. Cuando Lilith nos lo ordene, nos pondremos en marcha. ¿Y le puedes pedir a la mujer en mi cabeza que me dé el paz de 8 a 11? Es cuando hago mi meditación especial. ¿Qué? Que ha sonado muy raro eso. Vale, misión completada. Regresa a Santuari. Vale, pues parece que va a ser así. Y lo vamos a dejar. Vamos a ir. Bueno, vamos a ir a Santuari a ver qué nos cuentan y tal. ¿Dónde? Aquí me teletransporto. Sí, aquí. Vale, vamos a ir a Santuari. Vamos a ver primero una cosa. ¡Dios! Todo lo que tengo aquí, tú. Todo lo que tengo aquí, eh. Joder, chaval. Buah. Vale, vale, vale. Pues nos queda un montón de cosas por hacer, eh. Vamos para Santuari. Venga. Ah, no, no. Que así no es, joder. Eso es para marcar la misión, coño. Vale. Venga, dale caña. Vale. Pues queda un montón por hacer, eh. Se me han abierto un montón de secundarias. Por lo menos 10 hay ahí, eh. Puf, puf, puf. Vale, vamos a seguir tirando para adelante en la misión principal, como digo. Y ni que tal, como hicimos con el machote, ¿cómo se llamaba el bicho aquel? Bueno, el que nos dijo Ali. El que nos dijo Ali. Si nos lo encontramos, guay. Y así ya lo matamos. Y lo cogemos de camino. Y si no, pues cuando lleguemos a un punto que vemos que hay que volver, pues volvemos. Pero en principio no voy a ir directamente a por las opcionales, porque... Tiene un buen nivel de momento, son nivel 26. No me gusta que me quede muy atrás, pero tampoco me gusta tener que... Ir a zonas donde luego ya voy a... Me va a mandar el juego a ir por sí mismo en la historia principal, ¿no? Es una mierda eso. A ver, venga, va, tío. Eh, tengo que vender, ¿no? No. Bueno, vamos a ver si vendo algo. No, tendré ya para mejoras, tío. Sí. Sí que tengo ametralladora. Ametralladora seguro. Y ahora sí, te... 729.000, tío, me pide. El cacho animal, tío. Pero tú sabes la de dinero, ¿qué es eso, cabrón? Buah. Debería haberme cogido igual la de almacenamiento también. Porque así traigo más armas para la base, y si traes más armas para la base, acabas ganando más dinero. Pero bueno. ¿Cuánto me queda? Aquí se ve. Sí. 120.000. Y son 240.000. Aunque venda... Nah, tengo cuatro mierdas para vender, joder. Nah. No me da el dinero ahora ni de coña. Vale. A ver, que nos cuentan. El amplificador de heridio de Tannis está en su sitio. Y las fuerzas de Vaughn están listas. Esta es la mejor oportunidad que vamos a tener para derrotar a los Calypso. Está entrando una transmisión. Esto me hacía como casi todo. Los Calypso. Vale. Esto va a ser interesante. Ah, una transmisión. ¡Eh, José Chañordo! ¡Mirad esto! ¡Mirad por la ventana! Trondos para dejar con el culo tortino. ¿Por la ventana? Ah, que hay que darle ahí. Yo no veo un mojón. ¿Qué está haciendo? Disparan. Ah, está atrayendo la luna hacia nosotros. A ver, Peneluche. ¿Qué hizo? Está... Joder, el pavo es la hostia, ¿eh? La está tirando... Nos la está tirando. En la luna de Pandora. Veréis, tenía pensado succionar a unos cuantos monstruos de la cámara para cargarla yo misma, pero... Luego nos disteis a la mema de vuestra sirenita y ahora Troy puede usar Heridio. Cuando cargue Elvis, la gran cámara se abrirá. Le extrañé el poder al monstruo y seremos dioses. Os invitaríamos a nuestra casa para el gran día, pero... Es una celebración familiar. ¿Pero qué está atrayendo la luna? ¿Qué está atrayendo la luna? ¡Oh! ¡Estoy condenada! A menos que... Tengo tiempo de unirme a los hijos. ¡Ja! ¡Qué hijo del mal! ¡Relaja la raja, Claptra! ¡Relaja la raja! Lilith, debemos evitar que Troy abra la gran cámara. Pero mientras siga obteniendo el poder del Heridio, será prácticamente... Claro, es que no le íbamos a quitar el puto Heridio. Pues cortemos su suministro. Claro. Cuando Tannis inutilice las torretas, liderarás un asalto terrestre. Vale. ¡Qué ganas tenía de eso! Ya te digo, tío. ¿Quién desea morir puede enfrentarse a Tyreen y Troy? ¡Senka, mi casa, flinta a tu servicio! ¿Estás lista para echarle un cable? ¿Por fin va a hacer algo la niña? ¿Segura? Tenía razón. Tenemos que correr hacia el peligro. Vamos, gente. Joder, no me dejan un hueco para integrarme en la conversación. Ha llegado el momento. Habla conmigo antes de bajar, colega. ¿Este es el momento? Habla con Lilith. Despídete de Tannis. Creía que los Calypso hablaban de convertirse en dioses de manera retórica. Pero como Tyreen absorba el poder... ¿Este es el momento? ¿Se acaba el juego ya? Bueno, que es Dios, sino el ser más poderoso de todo el universo. Despídete de Hammerlock. Hostia, hostia. Esto es el final del juego, ¿eh? Vale. Vamos a hablar con todo el mundo a ver qué nos cuentan. Tengo que ir a hablar con Hammerlock. Vale, 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 colega. Yo también tengo ganas. Despídete de Claptrap. Vale, vale, vale. Vamos a hablar con todo el mundo. Porque esto siempre da... No, 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 no. Mira, soy un experto en salvar el mundo, así que te daré un pequeño consejito recluta. Cuando las horrendas fauces de la muerte se ciernan sobre ti, recuerda que hay muchos más buscacámaras en el universo. Así que no es que nos vaya a afectar demasiado a los invasores carmesíes. ¡Se me da de lujo esto de animar a la gente! Parece que te lo estabas pasando en grande con Bon. Pues sí. ¿Ya está? ¿Y por qué? Me aparece el tick de Claptrap. Ah, pero ya no se quita. Vale, vale. Lilith. Hammerlock, Eli y Marcus. Vale. ¿Marcus estará en su sitio? Vale, 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 vale. Oye, pues esto suena a final, ¿eh? Esto suena a final, ¿eh? Creo que voy a hacer las secundarias antes. Voy a intentar hacer todas las secundarias porque esto tiene pinta de... De endgame, ya. Me están diciendo que me despida de todo. ¡Ah, está aquí! ¿Qué haces aquí, tío? Viniste aquí. Sí, 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 sí. Esto se acaba, ¿eh? ¡Uh! ¿Un arma guapa? ¡Uh! Joder, una pipa, tío. ¿Por qué siempre me dais pistolas? Vale. Gracias, tío. De todas maneras, gracias. Vale. Eh... Eli y Marcus. Hostia, me acabo de liar. ¿Dónde cojones estoy? Vale, estoy en el camino principal, ¿no? Sí. No, no. No, no, no. Aquí no es, coño. Ahora, la derecha. Vale. Vale. Está aquí Marcus, creo. No, tengo que bajar. Sí. Vale. Sí, Marcus está aquí, creo. Sí, 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 sí. Sí. Vale. Tío, tú tienes armas a saco, tío. Y nunca me... ¿Hola? Ahora. Busca cámaras. Cuando salves el mundo, nadie podrá decir que el viejo Marcus... A ver, a ver, a ver. Dame algo guapo, tío. Por esta vez, aquí tienes algo de munición gratis. No le digas ni pigo a nadie. Mira lo que me da el hijo puta. Eres mi mejor cliente. Pero mira lo que me da. Un cartucho de mierda, tío. Y munición llena aún por encima. Y es de pist... Te voy a reventar, cabrón de mierda. A ver, se la tendré que coger, ¿no? Digo yo. Si no, igual no pasa nada. A ver, espérate. Mierda, perdón. Vale. Me voy a poner una pistola momentáneamente. No, pon este que es... Vale, pon esto. Vale, ahora ya la puedo coger, ¿no? Por lo menos para que no se quede así. Hijo de... Tío. ¿Cómo voy a hacer una fiesta de barro contigo? Mamonazo. Vale, tío. Qué hijo de puta el este cabrón, ¿eh? Alucino, tío. ¿Será cabrón? Lo que me da, tío. A ver, a ver, espérate. ¿Dónde está lo que es el...? Vale. Salimos por aquí. Vamos a hablar con Eli. Me da un cartucho ahí. De balas de pistola, el cabrón. No te jode. La hostia, chaval. Qué puto... Dios, este bicho yo no sé qué sigue haciendo. Y aquel que le pasa con la estación de servicio. Si algo me dijo alguna vez. Vale, Eli es por aquí. Eli y Moxie también, ¿eh? Debería haber ido a Moxie primero. ¿Y estas mierdas, tío? Tengo algunas. ¿Qué pasa, Eli? Esto se acaba, colega. Me gustaría decirte que me da pena ver cómo te vas, busca cámaras. Pero tú y yo sabemos que no es verdad. Joder. Calzas una 200... Te estaré animando. Calzas una 200, por lo menos, Eli. A cero también. Que cero estaba por aquí, creo recordar. Creo que... ¿Dónde coño era? No, era por arriba. Esto se acaba, tíos. Esto se acaba. Voy a despedirme de todos a ver qué me cuentan. Es aquí, sí, sí, es aquí. Luego hago las opcionales. En el siguiente episodio. La guerra acabará. Este quedó muy mal de la cabeza, ¿eh? Quedó muy mal de lo suyo, tío. Vale. Y Moxie ahora. Tenemos que subir. Ahora Moxie. Moxie Foxy. Vale. Moxie está por aquí. Sí, está aquí, está aquí. Sí, sí, está ahora aquí. Creo que voy a acabar el juego y ya me estoy empezando a orientar en la nave. Moxie. Dame un cariño así de despedida. No te vayas, ja puta. A ver, mi amor. Sí, por ti. Me siento mejor sabiendo que el destino del mundo yacen tus hábiles manos. Pero antes de irte, ¿por qué no pruebas mis tragaperras una última vez? Algo me dice que hoy es tu día de suerte. ¡Oh, lo ha mañado, tío! ¡Qué grande eres, Moxie! ¿Esta? ¡Joder, colega! ¡Cuatro mil pavos, eh! No me jodas, que es peor, tía. ¡Ay! ¡No, no la tires, cabrón! Vale, vale, vale. Yo qué sé. Voy a probar a ver cómo dispara. Es que la que tengo... No, esto no es, coño. Esta es. Balas inteligentes. ¡Uh! Balas inteligentes. Granada rastreadora. Ah, solo lo hace una vez. Y tengo que cambiar cada vez. ¡Uy, uy, uy! No está mal, eh. No está mal, eh, Moxie. Me has dado un regalo. Bueno, un regalo a los cojones. Que me cobro cuatro mil pavos. Ya va la japuta de ella. Vale. Dale, por aquí. Ahora tengo dudas, eh. Vamos a ir en principio con la que estaba probando. Pero nada mal esto, eh. Quizás debería guardar todas las cosas que me han dado. Quizás debería guardarlas. Vale. Eh... Voy un momento para mi habitación. Este pavo... Su misión... Este pavo... 339 balas, tío. Tengo. Esto gasta muchísima munición, tíos. Vale. Estoy yendo bien. No. ¿Qué cojones, tío? ¿Dónde coño estoy? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, a la mierda, a la mierda. Vale, lo dejamos aquí, tíos. Lo dejamos aquí. Ha estado bien. Ha sido un episodio muy provechoso. Se acaba el juego, tío. Se acaba el juego, eh. Tenemos que... En el siguiente me voy a hacer un montón de opcionales. Para dejarlo encarrilado. No sé si seré capaz de hacer todas esas que tenemos. Pero antes de hablar con Lilith voy a hacer opcionales. A ver un segundo, un segundo. Vamos a ver cuántas tengo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez justos. Diez justas. Tenemos diez misiones que hacer. Las vamos a hacer en el siguiente episodio. Y luego en el siguiente episodio yo creo que ya esto toca su fin. Nos enfrentaremos a los Calypso. Quizás de paso que haga las misiones secundarias. Intente hacer los... No sé cuántos episodios de secundarias voy a hacer, tú. Igual toca un par de ellos. Pero bueno. Quiero, antes de ir a terminar, que esté todo limpito. Igual apagar todos los rollos esos que me manda Moxi. Donde están dando la charleta de los hijos. No lo hago. Pero el resto de cosas sí. El resto de cosas sí. Las misiones en sí sí. Igual coger todas las piezas de la Club Trap. Me apetece ver el resultado final. Pero si no las encuentro, recorrerme todos los mapas otra vez. No creo que lo haga. Aparte es que no hay ni un contador de decir cuántas me faltan. Bueno, igual si lo hay. Ya me dejaréis en los comentarios. Y eso, lo he dicho. Ha estado muy bien. Hemos hecho... No ha habido boss. Me sabe un poco mal que no haya boss en el juego. En el episodio. Pero bueno. Yo qué sé. Tuvimos en el mini boss aquel del chetado. Aquel que se le transportaba y tal. Y ya está. Y tuvimos la misión esa de ir con Bon ahí en el coche. Que estuvo guapa. Estuvo divertida. Y nada. Lo he dicho. En el próximo vamos a hacer opcionales. Encaramos ya la recta final del juego. Y vemos el desenlace. Así que nada más. Si has llegado hasta aquí. No estás suscrito. Suscríbete. Comenta lo que quieras. Ya sabéis. Dejad un comentario. Un apoyo. Un like. Compartid el vídeo. Lo que queráis. Y nada. Nos vemos en el próximo. Pásatelo bien. Chao. Chao.